En unos minutos vamos a estar con ustedes en Buenas Tardes Canarias y también, cómo no, con los vecinos de Añaza, donde hoy estaba previsto un nuevo desalojo que afortunadamente ha sido paralizado. Pero la situación de tensión para los vecinos continúa, una situación para la que aún no se ha encontrado solución. Se sufre mucho, porque más cuando tienes toda tu vida, tus cosas, como si pasas un incendio. Y hablaremos de los datos de pobreza aquí en Canarias y además analizaremos esta realidad social justo en el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. No tengo trabajo, estoy en el paro sin cobrar ayuda ninguna y viviendo con 200 euros de la ley de dependencia. Se alquila, se alquila, nos hemos trasladado, se alquila. Es la situación que vive ahora mismo el comercio de Arrecife, concretamente esta calle, Canalejas. Pero esta tarde nos van a contar el porqué los comerciantes y los vecinos. No se lo pierdan, será en directo. Y en Arrecife, pero Wendy, también esta tarde estaremos en otras islas. Sí, Rebeca, esta tarde también nos vamos a ir en directo hasta la isla de La Palma para hablar de las obras del túnel viejo de la zona de la cumbre que tantas molestias ha ocasionado a los vecinos. Esta tarde, en directo, desde allí les daremos todos los detalles de la situación. Que estamos cansados, que es mucho tiempo, muchas paradas. Yo creo que los palmeros no se mercen esto. Es lo que único puedo decir. Y las historias de BTC también llegan, José, a su cita. De héroe para la cosa hoy. ¿Ustedes tienen algún superhéroe? Sí, sí, alguno aquí hay. ¿Pero cuál, por ejemplo? Yo mi padre. ¿Tu padre? Pues qué mal, yo iba a decir una heroína, iba a decir Wonder Woman. Bueno, tenemos los auténticos héroes de Canarias aquí. Y de hecho, tenemos a la policía local más condecorada del país, y es de aquí de Canarias. Le salvó la vida a un joven. Vean. Se me acercó un chico y me dice, ¿Usted es Eva? Digo, sí. Dice, ¿Usted no me conoce? Digo, no. Dice, usted me salvó la vida hace ocho años. Y además, les vamos a dar la última hora del crimen de Alcaravaneras en las Palmas de Gran Canaria. Un crimen que ha conmocionado a los vecinos, a toda Canarias, y además en el que era asesinado el poeta y abogado José Rafael Hernández. Todo esto y muchísimo más, ya lo saben, en unos minutitos tan solo, aquí en Buenas Tardes, Canarias. Hasta ahora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Buenas Tardes, Canarias. Este miércoles 17 de octubre enseguida comenzamos a debatir sobre todos los temas de actualidad que hoy les traemos. Pero antes, les presento a los contertulios que me acompañan en la mesa. Está a mi lado Yasmina García, ella es directora general de transporte del gobierno de Canarias, de Coalición Canaria. Bienvenida, Yasmina. También saludamos a Ignacio Guerra, es concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. También bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Además saludamos a Juan Carlos Arteaga, buenas tardes Juan Carlos. Hola Rebeca. También, bienvenido Lito Mesa. Buenas tardes Rebeca, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Pedro Guerra. Buenas tardes. Y bienvenida también Natalia Morales. Buenas tardes. Sabemos que tienen ganas de debatir sobre todo lo que les traemos esta tarde, pero ustedes también quieren participar, son parte activa de este programa. Quieren hacernos llegar sus comentarios, sus sugerencias, sus fotografías. Nuestro hombre de las redes sociales, Enrique Pérez, les cuenta cómo hacerlo. Buenas tardes. Aquí estamos en la redacción del programa con las redes sociales en marcha. Recuerden que se pueden poner en contacto con nosotros al número de WhatsApp 699-50-0944 o a través de Facebook, Twitter o Instagram. Nos pueden escribir para hablar de los temas que estamos tratando ahora mismo en mesa o también para ofrecernos contenidos para próximos programas. Además, recuerden que nos pueden enviar alguna fotografía para ponerla después en la sección del tiempo. Muchísimas gracias. Seguimos trabajando. Muchísimas gracias, Enrique. Todo lo que ustedes nos hagan llegar, también lo veremos aquí en Buenas Tardes Canarias, pero si les parece, entramos en materia y lo hacemos nuevamente en Añaza. Sus vecinos siguen viviendo momentos de tensión. Sus viviendas se han convertido en un auténtico botín para la entidad propietaria que sigue especulando y además amenazando con dejarlos en la calle. Pero ojo, porque hoy les traemos importantes novedades. Vean. La posibilidad de desalojo por parte del Banco Santander sobre estos vecinos ha provocado que se viva una gran tensión en el ambiente. Fruto de ello, tanto el Ayuntamiento de Santa Cruz como el Cabildo Insular de Tenerife han amenazado con retirar 29 millones de euros del banco. Bueno, estamos aquí con una vecina que también ha recibido la notificación de que va a tener que abandonar su vivienda el próximo día 30 de octubre porque le vence el contrato y no se lo renuevan tras 11 años viviendo aquí. De repente me dicen por teléfono que no me quieren renovar el contrato. Entonces, claro, yo le digo que eso no son maneras, que no son formas, que de un día para otro, que yo llevo 11 años aquí viviendo, que yo he pagado todas mis cuotas normalmente y que no son formas ni manera. La solución es que el Banco de Santander se tiene que sentar con las administraciones públicas y con representantes de los vecinos. Tiene que dar la cara, no se puede esconder, se ha vendido esa venta ilegal, no ha sido autorizada y además nosotros como vecinos, como ciudadanos, no podemos permitir que se sigan quedando los fondos buitres con nuestras viviendas, mucho menos con las viviendas públicas, viviendas que han sido financiadas con un dinero público. La presión vecinal ha ido más allá y es que han conseguido una reunión con las diferentes autoridades y también el Banco Santander. Cabildo ha recibido un escrito por parte del Banco de Santander en el que, bueno, le están confirmando que todavía el URISEIS es a día de hoy propietario de estos inmuebles, que se comprometen a no desahuciar a familias vulnerables y que se comprometen a sentarse en una reunión con las administraciones públicas y van a estar los vecinos. Bueno, la odisea que están viviendo muchas familias y la tensión que ellos suponen está afectando mucho en diferentes hogares de este edificio de Añaza. Vamos a preguntar a uno de sus vecinos cómo está viviendo esta situación. Buenas, Miguel. ¿Qué tal? Encantado. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Aquí en la lucha. Bueno, Miguel, y la preocupación quizás es todavía mayor porque aquí vemos perfectamente cómo tu contrato culmina en el próximo mes de noviembre de este año. De este año, sí. Y que no es ni siquiera un contrato, vamos, sino es un compromiso de renovación que yo no sé si se va a llevar a cabo o no. Y dada la circunstancia, en vista de lo que estamos viendo, yo más bien me inclino a pensar que no. Estas viviendas son viviendas de protección oficial. Tienen un régimen diferente. Y estas son viviendas que en su día se hicieron para gente con pocos recursos económicos, o sea, viviendas sociales. ¿Qué ocurrirá a partir de ahora? ¿Conseguirán el próximo viernes evitar que se produzca algún desahucio más? Lo veremos, pero nosotros nos preguntamos, ¿cómo se llega a esta situación de tensión, de desazón, de angustia que están viviendo los vecinos? Llega porque esta sociedad está acostumbrada a que los bancos hagan lo que le da la gana, pero en esta ocasión la presión social y de las instituciones ha conseguido, por fin, que por lo menos dé una explicación. ¿Qué era lo que le pedían en principio para saber cuál era la situación de las casas? El diálogo siempre es lo mínimo que se puede pedir en este tipo de casos en el que hay unos dramas humanos tremendos, ¿no? Dicho esto, yo creo que lo hemos repetido varias veces, aquí hay diferentes situaciones que algunas no tienen nada que ver unas con otras y que hay que buscarle un problema individualizado porque no es un problema similar en todos los casos de añasa. Yo celebro que las administraciones públicas, que el banco y que los vecinos se sienten porque esto no puede llevar a otra cosa que una solución. Bueno, lo comentaba Lito, hay importantes novedades. Hoy es un día de tensión, pero también de esperanza porque hemos sabido que el Grupo Santander ha enviado por escrito un comunicado, una carta, tanto al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife como al Cabildo Insular, al Cabildo de la Isla. Ahí están viendo esa carta corroborando algo que ya anunciaba este programa la semana pasada, que no va a haber ningún desahucio en la promoción de esas 358 viviendas protegidas del barrio de añasa y que las viviendas que están dedicadas al alquiler social y que son de protección oficial no van a formar parte de esa venda gigantesca de inmuebles que el Grupo Santander está negociando con un fondo buitre. Esas son las novedades que podemos aportar hoy, ese comunicado, esa carta que ustedes acaban de ver y además que justo hace una semana adelantó este programa. Nosotros nos poníamos en contacto con la Dirección de Comunicación del Banco Santander y nos confirmaba esto mismo, que una semana después comunica tanto al Ayuntamiento como al Cabildo. Esto es lo que nos contaban. Este programa, buenas tardes Canarias, ha podido hablar en exclusiva con esa entidad bancaria, con la Dirección de Comunicación del Grupo Santander, que ha asegurado a este programa hoy además que en las promociones del barrio de añasa no se van a producir desalojos. Sobre la venta de estos bloques a un fondo buitre, a ese fondo buitre que tú te refieres, a Cerberus, el Grupo Santander lo que dice es que esta venta no se ha cerrado aún, no está fijada, y que esos pisos de protección oficial en alquiler van a quedar fuera de esa venta. Esto lo contábamos hace justo una semana, el pasado miércoles, ahora lo comunica por escrito el Grupo Santander, parece que hay una rectificación del banco. Una buena noticia, sin duda, en cualquier caso se ha hablado de diálogo, que es lo que hay que ver, pero también gestión, ¿no? Recordemos que esta gente no solo esta vez ha pasado esto, ya llevan durante varios años que ha ocurrido, desde hace unos años también ocurría la misma situación con esta misma gente. En cualquier caso, la cuestión es que los dirigentes del Ayuntamiento tienen que ser eficaces en el sentido de que una vez que ocurre, dar una solución ya definitiva, esperemos que esta vez sea la definitiva. Juan Carlos. Estoy un poco con lo que acaba de decir Ignacio, le pediría a la Administración ser un poquito más proactivo, en el sentido de que creo que deberían de mediar, en este caso, entre el banco y lo que son las peces. Yo no estoy de acuerdo con ese tema, el diálogo se produce cuando quieren dialogar. Este banco, en la primera instancia, pasó olímpicamente del alcalde de Santa Cruz, que le pedía una explicación de cómo estaban las casas, le quitaron 30 millones de euros, y cuando le quitan 30 millones de euros, y gracias a la presión de medios de comunicación y presión social, es cuando manda un comunicado, manda un comunicado. Yo creo que Rebeca ha despejado del asunto cuando ha dicho que han cambiado, ellos han empezado, que iban a expropiar, que iban a vender todas las casas. No hay diálogo, no hay diálogo. La presión social y de las administraciones... No, es que hayan empezado, es que es un tema judicializado. O sea, quiero decir, se iba a proceder al desahucio de manera inminente, lo que significa, o el lanzamiento, lo que significa que el proceso ya está vigente y hay un procedimiento judicial empezado. Pues se puede... Por lo tanto... ¿Se puede parar? Sí, bueno, vamos a ver si el Banco Santander ahora ha iniciado un proceso judicial le va a interesar para el Estado, para el Estado teniendo en cuenta que se puede condenar en costas al pago de la mina. Y entonces ya lo valoraremos. De todas formas, esa resolución o comunicado en la que hoy el Santander se compromete a no proceder al desahucio de los mismos, no tiene efectos vinculantes a efectos judiciales a menos que la aporten un juzgado. O sea, el juez es ajeno a eso comunicado. ¿Tú crees que cuando una entidad como el Santander, que es una entidad seria, es decir, saque este tipo de comunicado, mañana va a estar haciendo lo contrario? Hombre, yo creo... Es que viene haciendo lo contrario desde un primer momento. Vamos a ver. Cuando he hablado antes... Vamos a ver. Si el Santander no tuviera ninguna intención de desahuciar a un bloque entero a un edificio completo, no hubiera iniciado ningún procedimiento judicial. Porque eso no hay duda, Natalia, que ha habido esas... Entonces, hay alguna, hay algo que a nosotros se nos está escapando, en el sentido de que si Santander, ahora comunicado, por un comunicado extrajudicial, no tenemos constancia de que ese comunicado esté en vida. Pero para mí es extrajudicial. No, pero aquí hay una cosa que tiene razón. Este comunicado nos consta que está en el proceso judicial para paralizar. Todo político, por decirlo de un lado. Pero Natalia... Es un comunicado extrajudicial. Natalia tiene razón en una cosa. Es decir, este banco... Por lo tanto, ¿ha paralizado el procedimiento judicial ese comunicado? Este banco habla primero con este programa, habla primero con este programa, le cuenta que no va a desahuciar a nadie, pero no le contesta al ayuntamiento ni a las instituciones. Hay un desentimiento por parte del abogado del Santander. Pero después, hay unas casas que no puede vender, porque están dentro de protección oficial y son casas de iniciativa privada y no las puede vender si no cuenta con el permiso del gobierno de Canarias y además el gobierno de Canarias tiene derecho de tanteo. Y ellos lo meten todo dentro del fondo buitre. Es decir, a ver si escapa. De todas estas novedades, vamos a irnos, si te parece, Pedro, y enseguida voy contigo hasta Ñaza, porque allí se encuentra en equipo de este programa Alberto Catalán. ¿Cómo han recibido, Alberto, esta noticia, este comunicado que ha hecho llegar al Cabildo y al Ayuntamiento del Grupo Santander? ¿Albergan esperanzas? Buenas tardes, Rebeca. Buenas tardes, Canarias. Esperanzas empieza a haber entre los vecinos de Ñaza después de que en la mañana de hoy haya llegado esa carta que tanto la plataforma Antidesahucios como las autoridades públicas les han hecho llegar. Sin embargo, es verdad que les vamos a preguntar a ellas exactamente cómo la está viviendo. Por ejemplo, aquí estamos con diferentes portavoces, estamos aquí con Cristi, con Nataseli, estamos también aquí con Marta. Bueno, Marta, ¿cómo te ha sentado esta noticia? ¿Hay alguna esperanza después de lo que ha pasado hoy? Hombre, esperanzas hay. La verdad que si haya paralizado el desahucio de hoy, que era para hoy, ha sido muy interesante, porque la verdad que, gracias a Dios, también el comunicado de lo del Santander, lo que pasa es que, claro, ahora se tiene que sentar, negociar y mirar a ver lo que pactan entre ellos. Pero sí estamos contentos porque, gracias a Dios, la lucha va hacia adelante y es una gran esperanza para nosotros, los vecinos, que llevamos días, noches y todo luchando por esto. Y estamos cansados, estamos alegres y estamos cansados psicológicamente, porque, claro, como comprenderás, todos los días estamos aquí dando la cara y la verdad que hayamos dado un paso más adelante, pues nos sentimos contentos. Bueno, también te escucha a Cristi y Rebeca, la portavoz. Vamos a dejarla ahí, a Cristi, la portavoz, porque tenemos otro interlocutor en este caso. Ha habido medidas de presión por parte de varias instituciones. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife retiraba 2 millones de euros del Grupo Santander. El Cabildo Isular de Tenerife retiraba 27, casi 30 en total. Y tenemos al otro lado del teléfono al presidente del Cabildo Isular de Tenerife, a Carlos Alonso, al que saludamos, creo que está en Madrid. Buenas tardes, Carlos Alonso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Parece que esa medida ha sido efectiva. ¿Y cómo valora estas novedades? Bueno, yo creo que el banco efectivamente ha empezado a moverse en cuanto a las medidas de presión, digamos, han aumentado. Yo creo que ha habido un efecto acumulativo de todo, de los vecinos que está movilizado a la primera instancia, incluyendo esta última acción que yo, además, apoyo, que es la entrada a la Fiscalía, ¿no?, de este asunto, los propios medios de comunicación y, desde luego, las administraciones de manera coordinada. Hay un trabajo de coordinación por parte del Ayuntamiento, al que hemos estado nosotros, como Cabildo y el propio Gobierno, que lo que suma a esto, que el Banco Santander se haya sentado a negociar o se vaya a negociar, ¿no? Es el primer paso. Yo no quiero tampoco lanzar las campanas al vuelo porque todavía es pronto. El viernes tenemos la primera ruta. Claro, ¿qué esperan, presidente del Campeón de Tenerife? ¿Qué esperan de esa reunión del viernes? ¿Una solución definitiva? Bueno, vamos a esperar el viernes. Yo creo que hay distintas alternativas. El hecho de que las viviendas estén en régimen de protección es una garantía porque limita mucho la capacidad de acción del titular de las viviendas, del banco, ¿no? Ellos ya han clarificado que no han vendido las viviendas, aunque están todavía en manos del fondo de inversión, del URI. Del URI 6, sí. De las viviendas, exacto. Y que a partir de ahí, pues, hay que ver, yo creo que caso por caso, ¿no? Porque la situación que tienen estas viviendas es diferente. Hay personas que están pagando su cuenta de manera ordinaria y lo que ha habido por parte del banco es un rechazo a que se corrobó en los contratos de arrendamiento. Yo creo que tiene una fácil solución. Pero hay otros casos en donde hay ocupas también. Sí, sí, hay distintas realidades, la verdad. Las hemos conocido aquí, hemos conocido esos testimonios aquí en directo. Pero claro, ¿qué esperan de esa reunión? ¿Qué van a pedir y también qué van a ofrecer las instituciones? Bueno, por lo pronto que se pare cualquier procedimiento de lanzamiento, ¿no? Hoy mismo, no es que el banco haya parado el lanzamiento de la persona, el desahucio, sino ha sido a través de la intervención del ayuntamiento que ha notificado al juzgado para que se paralice el lanzamiento que estaba previsto hoy, ¿no? El desahucio que estaba previsto hoy, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que hacer es que el banco efectivamente paralice cualquier acción que tenga prevista realizar respecto al desahucio o vencimiento de contratos de arrendamiento, ¿no? Y a partir de ahí, ver caso por caso. Hay que recordar que el gobierno de Canadá tiene un derecho de tancio también sobre las viviendas, con lo cual puede adquirirlas o podemos ir a soluciones como las que ya hizo el ayuntamiento de Santa Cruz para un grupo de viviendas, pero ya están en buena situación, que es la del convenio este con el banco, por el cual el ayuntamiento se hace cargo de los arrendamientos a través del programa de alcance social. Claro, pero Carlos Alonso, usted es economista y muchos se preguntan, ¿cómo es posible que operaciones de este calibre, de este nivel, de alta finanza, lleguen a afectar a vecinos de un barrio humilde, de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife? ¿Cómo se explica esto? Pues porque a veces los bancos no tienen corazón y hacen balance de lo que supone para ellos la venta de activos que consideran que son tóxicos o que son negativos para tu actividad y lo venden a fondos que lo que hacen es intentar maximizar, optimizarse y tener en cuenta la realidad social. Yo creo que una de las cosas que la crisis nos debe haber enseñado, yo creo que todavía algunos no lo han aprendido, es que siempre hay una parte social que hay que tener en cuenta. Claro, claro. Y en caso de los bancos, por ejemplo, el Banco Santander se ha beneficiado a través de la adquisición de manera preferente del Banesto, que está en una situación de crisis y que gracias al esfuerzo de todos, pues ha podido adquirirlo. Bueno, pues yo creo que ese tipo de cosas los bancos, en general todos, tienen que tener en cuenta que se les ha ayudado mucho en la situación de crisis y ellos tienen que tener un rostro, una cara más amable, con corazón, para tener en cuenta la realidad. Bueno, estaremos muy pendientes de esa reunión el próximo viernes. Yo le agradezco que haya entrado con nosotros Carlos Alonso, presidente del Cabildo Insular de Tenerife. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Como les digo, ese viernes está en el horizonte, pero le quiero preguntar a los vecinos que nos están escuchando en directo desde Añaza, ¿se muestran más optimistas, más esperanzados después de lo que sabemos hoy? ¿Qué me dijo? Sí, se muestran más optimistas y más esperanzados después de lo que has escuchado de Carlos Alonso y sobre todo también después de lo que se ha vivido. Ya con lo que dijo Carlos Alonso, pues la verdad que agradecerle todo lo que está haciendo por nosotros y que no nos ha dejado tranquilos porque esta ha sido una lucha muy dura y muy dolorosa y claro que estamos muy tranquilamente y estamos más tranquilos que ayer porque hoy se ha paralizado el desahucio, Santander ya ha dado respuesta y la verdad que contentas estamos, la verdad. Nos alegramos. ¿Hay previsto nuevos desahucios para los próximos días? ¿Saben si algún vecino se ve amenazado por algún desahucio? Pues bueno, mañana me parece que hay uno, pero no sabemos si hay uno, pero sí sabemos que hay uno para el día 30 de este mes y el día 8 que es el mío. ¿Y van a mantener las movilizaciones? ¿Hay previsto algún acto de protesta, de movilización para el próximo viernes? ¿Es cuando se va a producir esa reunión? Pues no sabemos hasta que hoy no llegue la gente responsable de plataformas como Lolo Dorta y Maébora, no sabemos nada. Ya se comunicará esta tarde, Sara, la comunicación de lo que nos dijo ayer el alcalde de Santa Cruz y ya nos dirá si nos paralizamos o algo. Bueno, habrá que verlo, habrá que estudiarlo pendientes de ese viernes. Muchísimo ánimo y un abrazo muy fuerte a todos los vecinos de Añaza. Muchísimas gracias. Y también gracias Alberto que se encuentra ahí. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros y apoyándonos desde el minuto cero. Y seguiremos apoyando a los vecinos de Añaza. Como ven, lo decía Carlos Alonso, no solo el sudor y lágrimas de los vecinos, esa lucha, también la presión de los medios de comunicación y las instituciones públicas. Está costando que se paralice. Pero al final ha confirmado lo que venía diciendo. No ha sido el Banco Santander quien ha paralizado el procedimiento judicial. Lo que no puede paralizarlo. Como que no puede paralizarlo. Cuando tú eres parte en un procedimiento judicial y en este caso demandante puede solicitar la suspensión del lanzamiento. Lo que se ha comprometido el Santander es a que no haya más desahucios. Y eso lo dice en un comunicado. En un comunicado. Pero no ha hecho ninguna acción. Pero yo apelo a los jueces valientes que en la época de crisis le dieron una elección a los bancos en este país. Apelo porque ya hoy ha paralizado un desahucio a petición del ayuntamiento que le ha mandado una carta a los juzgados. Este problema tiene dos carriles que son completamente perpendiculares. Por un lado todos vamos a estar de acuerdo en que es un problema social y que hay que buscarle una solución desde la administración pública. Porque tampoco es el banco quien es el responsable de buscarlo. Si quiera o no quiera dialogar es otro debate. Decía Carlos Alonso. También es del banco. No, decía Carlos Alonso. Los bancos normalmente no suelen tener corazón. Y es verdad porque los bancos están para lo que están. Pero el problema social está claro que todos compartimos que necesita buscar una solución. Ahora dicho esto, ¿qué ocurre con las viviendas de protección oficial que son propiedad de un banco o de un ciudadano transcurrido 10 años desde esa protección? Pues que la pueden vender a quien quieran. No, no, no. Déjame terminar. Las pueden vender a quien quieran con una opción prioritaria al inquilino que está en la vivienda. Y al gobierno de Canarias. O al gobierno. ¿Qué ocurre? Tiene derecho a tanteo. A partir de 2021. A partir de 10 años desde la compra. ¿Qué ocurre si el inquilino no tiene recursos para comprar la vivienda? Pues que el banco pueda hacer lo que considere oportuno con su vivienda porque es de su propiedad. Pero no se la puede vender a un fondo buitre porque tiene que contar con el... Porque tiene que preguntarle... Es que hablamos de fondo buitre como si fuera algo ilegal y fondo buitre es algo perfectamente legal. ¿Qué ocurre? No, fondo buitre todos lo sabemos. El nombre lo dice todo. Fondo buitre. El nombre es un nombre comercial porque obviamente no existe la vida real. Es que no deberíamos esperar a que llegara un... Bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Estos son lo que la banca denomina activos tóxicos que son viviendas con las que se ha tenido que quedar por desahucio, por impar... Que ha quitado a la gente. Que le ha quitado a la gente. No, Lito, no se la ha quitado. En época de crisis... Perdón un momento. En época de crisis le dio un dinero... Tú me compras una vivienda a mí y no me la pagan, yo te la quito. Sobrevaloró la vivienda, le dio ese dinero y después se lo quitó porque bajó el precio de la vivienda. Tú me compras una vivienda y no me la pagas, también te la quito. Igual que si hago... Son unas viviendas promovidas por el MISUGAM. En primer lugar, quiero decir para retrotraernos un poco, pero además decía yo antes gestión y decía ahora que no podemos llegar al 2021 porque estamos en la misma situación que en el 2013, exactamente en la misma situación. En el 2013 ya ocurrió esto que está pasando hoy. ¿Y qué es lo que hay que hacer cuando decía de gestión? Solucionarlo ya y poner las personas por delante, no poner las viviendas por delante. Pero vamos a ver, hay que ser legalistas, hay que ser legalistas y la ley está hecha para cumplirla. ¿El banco no ha sido legalista? Sí, precisamente lo que no estamos de acuerdo es... No, no. A ver, el libro, se le está dando un enfoque social. Es verdad que tiene una repercusión social, que efectivamente hay muchas personas perjudicadas, pero la realidad es que existe una ley que es de obligado cumplimiento, en la que el demandante, en este caso el Santander, tiene derecho a reclamarle al propietario o a la persona a la que le ha dado ese préstamo previamente la cantidad en caso de impago. ¿Qué sucede? Pero es que no se trata de impago. Que no va a pensar... Que no va a pensar... No, 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 no. Hay impagos también. Hay gente que ha pagado, hay gente que ha pagado y no le ha recibido. Vamos a dejar de ser populistas. No, Natalia, que hay gente que quiere impago. El populismo... Yo no soy populista, pero tampoco soy legalista. Y estás defendiendo a una entidad bancaria... Hombre... Que está defendiendo a una entidad bancaria que ha incumplido la ley. Gracias a la impunidad... ¿Cuál es el incumplimiento de la ley por parte de una entidad bancaria? Que ha metido un montón de viviendas de protección oficial que no puede hacerlo, los ha metido en un paquete para vendérselo un fondo buitre. ¿Qué parece poca ilegalidad eso? ¿Por qué no puede hacerlo? ¿Tú crees que si fuera ilegal lo haría? ¿Que lo ha hecho? Pero Lito... ¿Por qué no puede hacerlo? ¿Por qué no puede hacerlo? Y ahora tiene que rechaltarse. Si eso fuera ilegal... Porque tenía que haberle pedido permiso al gobierno de Canarias y no lo ha hecho. ¿Por qué crees que es ilegal? ¿Por qué no vamos a discutir por el cumplimiento de la ley o el no cumplimiento de la ley? Yo siempre, ¿eh? Hay que hablar con el cumplimiento. Yo siempre voy a discutir por el cumplimiento de la ley. Claro, por eso te digo. Es que no debe... No, no. Si decía, vamos a estar discutiendo por el cumplimiento de la ley, no. No, vamos a estar discutiendo porque hay que darle una solución a esta persona. En eso estamos de acuerdo. Tienen que dárselo desde que se inició para terminar ese asunto. Si desde 2013 hasta hoy no hemos encontrado una solución, vamos a encontrarse. Pero esto no es de ayer, que es lo que dije la semana pasada. Terminamos. Es imposible que un proceso judicial como un desahuces haya empezado ayer. Perfecto. Bueno, Juan Carlos, para terminar brevemente. No, dar a la gente una esperanza. Es decir, yo creo que ha intervenido la administración, que eso se está solucionando y no hay que llevarlo todo, Natalia, al tema judicial, sino aquí hay un problema social que se va a solucionar. Esto lo tengo claro. Bueno, hablas de una realidad. No, lo demás es enredarlo más. Y de una solución que puede llegar el viernes. Yo creo que sí. Vamos a ver qué pasa en esa reunión entre el Grupo Santander y las administraciones públicas. Lo contaremos aquí. Buenas tardes, Canarias. Esperanza y Lucía. Atentos, porque vamos a hablar ahora de una realidad social también muy delicada. Fíjense, casi la mitad de la población mundial vive con menos de 5 euros al día. Se trata de un 46% de población que no cuenta con dinero suficiente para abastecer sus necesidades básicas. Hablamos de alimentación, de higiene, un dato alarmantísimo que hemos conocido hoy justo en el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Vamos a conocer cómo se vive este serio problema aquí en nuestro archipiélago. El 40,2% de la población de Canarias estaban en 2017 en riesgo de pobreza o exclusión social. Son en total 844.000 personas, 86.600 menos que en 2016. En España, más de 12 millones de personas se encontraban también en esas fechas en riesgo de pobreza. Canarias, Valencia y Andalucía mantienen los porcentajes más elevados de población en pobreza severa, las tres regiones por encima del 9%. El perfil ha cambiado. Por primera vez, desde 2011 las mujeres superan a los hombres, sobre todo mujeres jóvenes, educadas, con hijos y de nacionalidad española. Este es el caso de Mercedes, auxiliar de enfermería. Pues mi situación actual ahora mismo es como la de la mayoría de gente, muchísima gente que hay ahora mismo en España y en las islas. No tengo trabajo, estoy en el paro sin cobrar ayuda ninguna y viviendo con 200 euros de la ley de dependencia. Su edad juega en su contra. Uf, no encuentro trabajo por la edad, te pone muchas pegas con la edad y solo tengo 45 años, tengo estudios. Además, vive ocupando una vivienda con su hijo. Mi hijo es un niño con síndrome Down, aparte tiene problemas de oído, tiene problemas de corazón, en total un 86% de minusvalía. La gente ya lo sabe, mi situación es es de Ocupa, lo sabe Media Fuerteventura y te digo, buscándome la vida. Estos son los datos, son los rostros de la pobreza aquí en nuestro archipiélago. Enseguida vamos a analizar la situación, también abordar las posibles soluciones aquí con nuestros contertulios, pero será dentro de unos minutos porque saludamos a Paco Luis para que nos dé el avance de los servicios informativos de Televisión Canaria. Buenas tardes, Paco Luis. ¿Qué tal, Rebeca? Muy buenas tardes. Vamos a repasar eso es la actualidad de la jornada. Empezamos con ese caso ocurrido en las Alcaravaneras, prisión comunicada sin fianza para Marcos Hernández, cuyos padres fueron hallados sin vida este lunes en este barrio de la capital Gran Canaria. El juez lo acusa del asesinato de su padre, del homicidio imprudente de su madre y de abandono de persona discapaz. En el auto del magistrado se señala además que el investigado presuntamente asestó diez hachazos a su padre sin que éste pudiese defenderse. Además, considera que supuestamente dejó morir a su madre impedida poniendo de manifiesto la absoluta falta de condiciones higiénico-sanitarias en esa vivienda para el cuidado de la mujer. El detenido confesó el crimen 15 horas después de una llamada al 112. Y la presión de los vecinos de Añaza en Santa Cruz de Tenerife también, el apoyo del Cabildo y el Ayuntamiento de Santa Cruz han evitado temporalmente el desahucio de sus casas que estaba previsto precisamente para hoy. El banco que había solicitado el desalojo suspende la ejecución después de que las dos instituciones retirasen 29 millones de euros de sus cuentas corrientes en la entidad que no van a volver a depositar hasta que se resuelva esta situación vecinal. La paralización temporal del desahucio abre una puerta al diálogo entre vecinos, instituciones y también el banco. Y otro asunto del día, tres hombres han sido denunciados por pesca irregular en aguas de Fuerteventura. El servicio del CEPRONA detectó la infracción después de que sus autores difundieran los resultados de sus capturas en las redes sociales. En el vídeo se aprecia un barco recreativo lleno de pescado esparcido por el suelo. Las imágenes se hicieron virales a través de Internet y en ellas el CEPRONA ha podido identificar a los tres pescadores que están implicados. Se pueden enfrentar a multas de hasta 60.000 euros. Bueno, pues hasta aquí este avance informativo. Solo un avance porque tenemos, Rebeca, y a todos ustedes mucho más que contarles. Será a las 20.30. No falten. Quedan ahora en muy buena compañía. Gracias, Paco Luis. Les seguiremos también a esa hora. Decirles a todos ustedes que este programa Buenas Tardes Canarias también, por supuesto, va a estar en directo en Alcaravaneras, en las Palmas de Gran Canaria, donde sucedía ese homicidio al poeta, abogado, José Rafael Hernández. Estaremos ahí en directo. Nosotros hacemos un breve alto en el camino, unos minutitos a publicidad y enseguida regresamos con todos ustedes. Ya estamos de nuevo con ustedes aquí en Buenas Tardes Canarias. Antes de irnos a publicidad les ofrecíamos unos datos sin duda alguna alarmantes que tienen que ver con la pobreza. Además, en un día señalado hoy es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Cada vez hay más personas que viven bajo el umbral de la pobreza en nuestro país, en nuestra comunidad, personas dependientes de los servicios sociales y nosotros queremos saber cómo se ha llegado a esta situación porque este es un problema que se tiene que atajar de lleno. ¿Cuáles son las recetas para que estas personas logren salir de ese umbral tan delicado? ¿Delicado? ¿Delicado porque veo caras y rostros? Hombre, las recetas de la pobreza no debemos olvidar que salimos de una crisis que ha devastado por completo a medio mundo, a este país en concreto lo ha arrasado por delante porque vivía fruto de una burbuja. Yo creo que las recetas contra la pobreza siempre son recetas básicamente de empleo porque la mejor manera de poder erradicar este problema es a través del empleo, a través del empleo digno sobre todo y a pesar de que los últimos años hemos vivido una recuperación económica todavía no se ha recuperado el empleo para que los ciudadanos puedan tener una vida digna relacionada con el empleo porque se ha conformado de una figura nueva que es el trabajador pobre. Hace 15 años era impensable. Esa primera receta ¿qué se cree empleo? Y empleo digno, empleo de calidad. Ignacio. La segunda receta es el empleo, perdóname, pero yo es lo que tenía pensado. Fíjense que me he quedado con varios datos del informe que hemos visto y uno decía que desde 2016 ha bajado poco quizás, 86.000 personas creo recordar que había y además las comunidades donde más pobreza hay son Canarias, en Andalucía donde más tasa de paro hay aparte de Valencia también, pero eso nos pone claramente encima de la mesa que el empleo es una solución posible para esto y por ahí tenemos que trabajar mucho. No solo en el empleo sino también además una de las fuentes económicas de la gente es las pensiones. También se dice que las pensiones no contributivas una de las comunidades donde más pensiones no contributivas hay es en Canarias y yo creo que sería también una de las soluciones que esas pensiones no contributivas vayan acorde con el salario mínimo interprofesional para adecuar esas pensiones porque conocemos que muchas familias viven de las pensiones de los abuelos en estos casos. Yo no soy tan optimista con este tema. Yo creo que para mí la pobreza está cronificada y lo lamentable es que se va heredando. Es decir, en Canarias siempre hemos sido una región y hemos hablado de Andalucía, me falta Ceuta y Melilla que claramente está junto con Canarias y digo que está cronificada porque se va heredando además porque la gente no termina de salir de ese bucle donde están metidos y yo creo que va aumentando con crisis, con situaciones personales pero además porque los recursos no llegan. Estamos hablando todo el día de propuestas y demás por ejemplo con el anterior gobierno con Rajoy se iba a firmar un acuerdo y justo cambian de presidencia del gobierno y al final los recursos no llegan los acuerdos no llegan entonces la gente está necesitada y lo que hace falta aquí es organización sobre todo con los recursos. Pero hablando de recursos y de soluciones que pueden que no lleguen o si hoy el presidente del gobierno de Canarias Fernando Clavijo firmando el plan de empleo para Canarias abordaba o esbozaba algunas recetas para combatir la pobreza aquí en Canarias. Vamos a escuchar a Fernando Clavijo. Darle un buen empujón a aquellas personas que por circunstancias de la edad, de formación tienen más difícil inserción porque nuestro objetivo es que salgamos de la crisis todos no salir unos pocos y que los otros se queden ahí siempre. Si de verdad queremos romper ese círculo vicioso que al final conlleva a la pobreza y a la exclusión social tenemos que actuar de manera distinta con aquellas personas que son distintas o peor lo están pasando. ¿Y esto cómo se hace para romper ese círculo vicioso, Natalia, del que hablaba Fernando? Yo creo que el origen de la situación de la exclusión social no solamente, bueno, o perdón, la solución que se plantea aquí no solo es la inserción laboral, o sea, el problema, digo, la solución al problema no es solo la inserción laboral, yo creo que la solución o las garantías de solución para la exclusión o para la pobreza tienen que estar de manera integral o integradas desde otras vías, no solo el empleo, por ejemplo. Quiero decir, el acceso a la educación creo que no es igualitario ni en condiciones de igualdad, por lo tanto, se debe de garantizar también el acceso a la educación en condiciones de igualdad para después poder tener un acceso mejor al empleo. Esa es una de las medidas que se me ocurren, la educación, después hay otras muchas más, las diferencias entre los trabajos que perciben unos y los trabajos que, perdón, los trabajos que tienen unos y los trabajos que tienen otros también generan discriminación entre ambos y pobreza, entre unos y otros. Hablando de discriminación, en el informe... La solución no está solo en la búsqueda de empleo, la solución está... En esos informes que hablan de los datos de la pobreza también se recoge que la pobreza en los últimos años se ha feminizado, que tiene rostro de mujer, además, mujeres preparadas, con estudios, con hijos a su cargo. Pero eso no es un dato que haya surgido ahora. El concepto de feminización de la pobreza es un concepto que existe desde los años 70, no es nada nuevo. Estamos hablando del último... La pobreza... El informe que habla Rebeca empieza en el 2007 y el último es en el 2018. La pobreza tiene género, y tiene un género que se llama mujer. Natalia... No, 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 no. La mujer siempre... Yo creo que eso no es importante. Estás intentando decir que la pobreza de la mujer es más importante que la de un niño o la de un hombre. Yo he hablado de importancia, yo he hablado de mayorías y de porcentajes. ¿Qué porcentaje? La introducción que ha hecho Rebeca... La pobreza, no de sexo. Por favor, Natalia... Esto sí tiene género, ¿eh? La pobreza... La pobreza tiene género. Vamos, si no tuviera género no se hubiera hecho alusión en los porcentajes y en la introducción del tema. Se ha dicho que la mujer ha empobrecido en los últimos años. Pero si no lo he introducido yo, Juan Carlos, lo has impulsado, lo he introducido. Lo puedes escuchar, por favor. Se habla de que las mujeres se han empobrecido mayoritariamente. Yo estoy diciendo... Si quieres hablamos cada tres segundos, por favor, vamos a ver. La pobreza del informe que dice que ha subido las mujeres pobres en este país y con unas características que están bien preparadas. Yo no dije que había subido. Pues es lo que estamos discutiendo. O sea, es decir, no metas el tema del tema del feminismo en esta cuestión cuando el informe lo que te dice es que ha aumentado las mujeres en exclusión. Hablado de feminización. Bueno, vamos a preguntarles a personas que trabajan para solucionar... Déjame terminar solamente una cosita. Un segundo, Jito, por favor, que me tengo que ir. Tener trabajo, lo que decía Pedro, tener trabajo no significa que no estés al borde de la pobreza. Y ser el problema es un trabajo digno y un salario digno. Eso tiene mucho que ver con la reforma laboral. En los últimos años. Vamos a preguntarles a quienes trabajan para solucionar estos problemas. La pobreza en nuestra comunidad tenemos con nosotros a Santiago Rodríguez, es comisionado de inclusión social y lucha contra la pobreza y también José María Martín, secretario general de Caritas en Tenerife. Buenas tardes, bienvenidos a los dos. Gracias por estar con nosotros. Le formulo una pregunta primero a Santiago que está escuchándonos y a la pobreza ha bajado en 86.000 personas. Es un dato positivo sin duda alguna, pero ¿cómo se está abordando esta realidad social aquí en Canarias? Sí, la pobreza efectivamente en Canarias ha tenido una reducción importante en torno a 4,5 puntos y medio. Estamos hablando de unas 90.500 personas que han salido de una situación de pobreza. Pero a mí lo que me gustaría al hilo de lo que se está comentando en el plató es decir que la pobreza no tiene una sola causa. La pobreza es multicausal, multifactorial y no es un solo factor el que genera una situación de pobreza. No solo se llega a una situación de pobreza por problemas económicos, se puede llegar a una situación de pobreza por problemas de salud, por pertenecer a una etnia, por cuestiones de raza, por cuestiones de sexo, por cuestiones de pertenencia a colectivos marginales, reclusos, etcétera. Es decir, que el rostro de la pobreza es múltiple y las causas que tenemos que afrontar también tienen que estar en relación a ese poliedro que realmente tiene la pobreza. Y una de las cuestiones que me gustaría resaltar es que efectivamente cuando hablamos de pobreza hablamos también de una cuestión de desigualdad. Y la desigualdad yo creo que hay que afrontarla desde la primera infancia desde el hogar cuando queremos cortar lo que es la herencia de la pobreza o la transmisión intergeneracional de la pobreza y por lo tanto tenemos que actuar allí en la primera infancia para intentar propiciar la misma igualdad de oportunidades a todos los niños y niñas para que le demos la... ¿Y lo estamos logrando, Santiago? ¿Perdón? ¿Lo estamos logrando? No entiendo la pregunta. Si se está logrando ese objetivo acabar con la desigualdad desde la atención temprana desde la niñez. Bueno, en eso efectivamente se está trabajando y yo creo que es uno de los objetivos prioritarios. En Canarias se está haciendo unos esfuerzos importantes para que en los hogares donde hay niños menores se haga un esfuerzo importante para que primero tengan una alimentación adecuada que eso es fundamental para el desarrollo no solo fisiológico del niño sino intelectual de ahí el tema de los comedores escolares el tema ahora de la implantación de los desayunos para que los niños puedan tener un buen seguimiento de los contenidos escolares esto es básico para su desarrollo posterior y que tengan unas capacidades intelectuales que realmente las tiene pero que no las va a desarrollar si efectivamente no se les ofrecen esas oportunidades. Bueno, se están ofreciendo Rosa María que le cambié pello el nombre secretaria general de Caritas en Tenerife ¿Y cuál es el diagnóstico desde Caritas? Porque es una de las primeras puertas que tocan a aquellas personas que se sienten vulnerables que necesitan ayuda ¿Cuál es la solución? Buenas tardes Bueno, la solución es difícil como decía Santiago es una problemática multicausal y hay que atender a todas las causas para realmente favorecer que las personas salgan de esa situación es cierto también que si bien ha habido una pequeña reducción del número de personas que están en situación de exclusión la problemática de las personas que están en situación de exclusión se agrava porque cada vez más esa problemática multicausal se amplía y hay que atenderles en muchos más aspectos ¿no? Comentaba hace un momento una compañera que tiene rostro de mujer es verdad que hace muchos años que se habla de una feminización de la pobreza porque fundamentalmente la mujer es la que más lo sufre ¿Pero se ha cronificado Rosa María en los últimos años con respecto a la mujer? ¿Se han cronificado esos datos? Yo creo que realmente llevan muchos años cronificados no es una cuestión de que ahora repentinamente el perfil que más se ha cronificado es la mujer es progresivo la mujer si además es cabeza de familia tiene cargas añadidas y ciertamente es una persona más vulnerable que otros perfiles como decía también el comisionado no es el único perfil que está en esta situación sí que es cierto que cada vez más encontramos más mujeres con una situación de vulnerabilidad muy grande Bueno, les voy a pedir brevedad pero también dos recetas está toda Canarias pendiente de ustedes dos recetas para que el próximo año podamos hablar de que los datos de pobreza en Canarias han descendido Rosa María ¿cuáles serían esas dos recetas? Es complicado hablar de recetas porque yo creo que recetas ninguna o sea yo creo que corresponde que todos aunemos fuerzas para trabajar por y para las personas que están en situación de exclusión en todas esas problemáticas en la educación en la vivienda que yo creo que es de actualidad que es una problemática gravísima y en el empleo o sea yo creo que si todos la administración y las entidades ponemos el codo podremos intentar paliar un poco esa situación e irla mejorando poco a poco Santiago Sí esto es una cuestión que nos afecta a todos sin excepción además nadie está libre de poder caer en una situación de pobreza el continuo pobreza de exclusión nos afecta a todos y ya hemos visto algunos ejemplos recientes cuando algunas familias caen en desgracia cuando pierden ambos dos el puesto de trabajo y de pasar a una situación bollante y de un proyecto de vida muy bien armonizado y planificado luego por perder ambos los dos el puesto de trabajo se han visto en una situación muy delicada por ese tema ¿Santiego qué hay que hacer para que el año que viene estemos mejor? No, yo creo que una sociedad que se considera una sociedad avanzada y civilizada no puede dejar en la cuneta a los más desfavorecidos yo creo que una de las debilidades que tenemos es que lo que es el crecimiento económico no ha llegado allí a las personas más vulnerables es decir no hemos conseguido que ese 13% de la población que es la que está en una situación de pobreza severa pueda recibir los beneficios de este crecimiento económico que sí existe no se llega a la raíz y realmente hay que decir con claridad que se está creando riqueza pero la riqueza no se reparte de forma equitativa y por supuesto hay que apostar por la inclusión activa tenemos que hacer partícipe a todas las personas de su proceso de inclusión el empleo es una es una causa un elemento y una asignatura pendiente lamentablemente aquí en nuestra comunidad es una asignatura pendiente efectivamente pero tenemos que hablar de que Canarias realmente sabe lo que me gustaría que el año que viene por esta fecha volvamos a hablar con Rosa María con usted con Santiago y hablemos de datos mucho más esperanzadores aquí en el archipiélago les emplazo a ello ¿les parece? esa situación se va a dar porque estamos hablando de pobreza con datos económicos del 2016 y el próximo año estaremos hablando con los datos económicos del 2017 que efectivamente han sido muchísimo mejores pues Santiago Rosa María muchísimas gracias a las dos por haber estado con nosotros gracias a ustedes gracias bueno son las posibles recetas la esperanza no hay que perderla hay que ir a raíz nosotros vamos a irnos con Wendy Seben que los espectadores todas las tardes nos plantean retos a nosotros a nuestros reporteros que los intentan llevar a cabo y yo creo que el reto de hoy también se va a conseguir sí o no Wendy y yo que me alegro de que todos ustedes en casa sigan participando y también siendo protagonistas de nuestro programa como saben cada tarde ustedes desafían a cualquiera de nuestros reporteros para que así lo cumplan a lo largo del programa y nosotros hemos recibido este vídeo que van a ver a continuación de la mano de Francisco desde la isla de Gran Canaria escuchen hola buenas tardes Canarias a ver si podríais darle la sorpresa a mis hijas que les encanta en los temas de dinosaurios a ver si pudierais llevarlas a la exposición que hay en las terrazas si es posible que si es posible Francisco que si es posible pero tú conoces a nuestros reporteros claro que sí ya lo han escuchado a esa exposición quiere invitar sorprender a sus hijas por lo buenas que han sido a esa exposición de dinosaurios que tanto le gustan en la isla de Gran Canaria y si es en la isla de Gran Canaria nos vamos con Arabella Arabella buenas tardes ya has escuchado el desafío de hoy buenas tardes Wendy buenas tardes Canarias pues sí creo que tengo que buscar a dos niñas para llevármelas a la exposición de los dinosaurios que hay en el centro comercial las terrazas si no me equivoco verdad Wendy pues si Arabella pero espera que te doy más pistas ellas se llaman Laura que tiene 9 años y se llama Lidia que tiene 8 años hasta ahí puedo leer no te puedo dar más pistas así que de aquí hasta dentro de un ratito tu reto va a ser encontrarlas y después pues llevarlas directamente a esa exposición lo ves muy difícil o no Arabella bueno Wendy yo voy a intentarlo por todos los medios me voy a poner ya en camino porque claro la exposición me cierra las niñas tendrán actividades extraescolares y demás y tengo que encontrarlas tengo que encontrar al padre de la petición y que me lleve con las niñas pues venga Arabella vamos para allá vamos en camino vamos a ir a por a ver si me acuerdo el nombre Laura y Lidia que nos están esperando y que su padre está ansioso por sorprender de tu mano está Arabella volver a cumplir otro reto pues me voy yendo ya Wendy para no perder ni un segundo venga nos vemos ahora en un ratito y todos ustedes en casa pendientes porque también queremos que sean testigos de esa maravillosa exposición de dinosaurios que tiene lugar en el centro comercial Las Terrazas en Ginámara en la isla de Gran Canaria y también tremendo reto pero Arabella lo cumple seguro más historias hoy en BTC más historias y vamos de héroes porque vamos a recibir a los héroes de Canarias en las historias de BTC por ejemplo Tino en 1966 no sé si lo recuerdan para los más mayorcillos hubo un accidente aéreo en el Sausal pues bien viene un pescador que salvó a 24 personas de ese accidente aéreo y lo viene a sorprender una de esas personas salvadas que historia ¿no? una historión pues yo me quedo con que salvamos a toda la gente y la tristeza que no pudimos salvar a uno que sea bueno le dio infarto es uno pero hay muchísimos más héroes en Canarias y algunos van a estar en historias de BTC nosotros si les parece nos vamos a la palma para hablar de un problema que tiene muy enfadados a los vecinos porque las obras del túnel de la cumbre del túnel viejo continúan y con ello las molestias a los vecinos que a diario tienen que transitar por esta carretera ya sea para ir a su casa o también para ir a su trabajo es mucho tiempo el que tienes que emplear en la carretera son colas muy largas que estamos cansados que es mucho tiempo muchas paradas estamos sin comer todavía yo creo que los palmeros no se merecen esto estas son las quejas de los conductores que diariamente tienen que utilizar la carretera del sur de la palma como vía alterna a la cumbre que también se encuentra en obras este es el túnel viejo de la cumbre un túnel que se ha visto afectado a lo largo de los años por problemas de goteras es por ello que el cabildo de la palma decide iniciar el proyecto de impermeabilización de este túnel proyecto que comenzó el 13 de agosto de 2018 y que pretende terminar el 7 de diciembre de este año durará cuatro meses el equipo de buenas tardes canarias ha querido hacer el mismo recorrido que todos los vehículos que pasan diariamente por el túnel viejo de la cumbre como pueden ver solo el carril izquierdo es el que está habilitado para el paso de vehículos y mientras tanto los conductores exigen que se habilite el túnel nuevo en doble sentido no está preparado sus medidas de seguridad para abrirlo en un solo sentido solo lo abrimos en casos muy excepcionales sobre todo cuando hay efectos meteorológicos adversos que nos indican que pasar por el doble carril es más peligroso y se hace por uno o dos días la pala tiene que cargar y descargar eso genera aproximadamente que unos 20 minutos los vehículos tengan que detenerse allí ahora mismo estamos en el coche de Isaac hace calor has apagado el coche porque tanto tiempo esperando eso para esperar gastar gasolina como nada es el calor el sol yo te digo todavía en invierno es impresionante tengo que bajarme del coche porque no puede estar en el coche llegas de trabajo tarde en ocasiones si, si, si ayer mismo llegó tarde media hora tarde yo vi gente directamente que saltan los semáforos yo lo vi con mis ojos tiene un camión adelante no tiene donde se puede adelantar y hay que aguantar dos obras que se ejecutan a la par carretera de Fuencaliente fecha de fin de la obra 2020 túnel viejo de la cumbre fecha de fin de la obra diciembre 2018 dos meses más en las que las obras se ejecutan a la vez claro como vemos se realizan obras en infraestructuras importantes de calibre por ejemplo esta carretera que es vital es una arteria principal en la isla de la palma pero claro esto ocasiona que los vecinos tengan que pagar un peaje las obras es lo que trae cuando se tienen que arreglar carreteras cuando se tienen que construir que vamos a decir de obras a los vecinos de la carretera de la aldea que llevan 40 años esperando por una carretera para poder llegar hasta sus casas yo creo que es un problema prácticamente que eterno que tiene la comunidad autónoma en canarias y que hace que los ciudadanos tengan que sufrir este tipo de caos por decirlo de algún modo esta carretera es vital porque va de este a oeste de la isla yo creo que lo que demuestra esto es que es importante que estas islas pequeñas que ya tienen una mala comunicación por decirlo de alguna manera con el resto por lo menos que la comunicación interna sea buena espero que esta obra sea para eso pero yo creo que es fruto o demuestra el nivel que tenemos en las comunicaciones internas hoy en día la comunicación es fundamental para negocio para traslado lo sabe muy bien la directora general de transporte del gobierno de canarias que está con nosotros yasmina además que es de la goberna una isla periférica que quizás se ven en mayor medida afectadas por este tipo de obras si lo que esto toda obra siempre trae pues este tipo de consecuencias lo que si que es verdad que hay que habilitar una solución a los vecinos en este caso los vecinos que más afectados se ven son los de la comarca oeste de la isla de la palma lo que conlleva a su vez que cuando están las conexiones marítimas que están en el otro lado las conexiones marítimas llegan tarde el túnel se cierra de noche con lo cual tienen que buscar otras vías que lo que hace es retrasar aún más la llegada y tardan más con lo cual yo creo que desde el gobierno de Canarias se les ha pedido al cabildo información de la obra porque no nos han no nos han enviado información ha faltado coordinación efectivamente el gobierno de Canarias pidió al cabildo que le informara de la obra no tenemos conocimiento de hecho le dijimos que la consejería se puso a disposición del cabildo para ayudarle y para intentar que se mejorara y no hemos pero parece que esto solamente pasa en Canarias como decía Pedro es decir no se cumplen los plazos de las obras ninguna en ningún sitio ya sea en una isla menor o una isla mayor no se cumple no se miran las medidas de seguridad y no se crean las alternativas necesarias para encauzar una obra de esta envergadura es decir por qué en la palma muchas vías alternativas tampoco están porque está el túnel de ida que dicen que no se puede habilitar en doble sentido pero es que eso no lo sabemos Rebeca no lo sabemos puede haber una alternativa que la propongan y medidas de seguridad para que esas alternativas estén viables es decir pero es que por qué tiene que solucionar quién tiene que solucionar estos problemas qué administración es el cabildo el ayuntamiento o el gobierno de Canarias porque si hay mala coordinación ya me dirán ustedes quién tiene que resolverlo pero es que yo siempre voy a lo mismo no se cumplen los plazos de las obras duran eternamente y siempre los canarios tienen que padecer unas obras que parecen interminables pero hay que ponerse la piel de esos vecinos que aguantan horas y horas ya sea para volver a casa para ir a trabajar es que es complicado es una arteria como decía Juan Carlos el que ha estado a la palma el túnel del tiempo una vía principal no se pueden buscar las mismas alternativas que pueden ser en penínsulas o sea que nosotros tenemos una limitación geográfica bastante importante aparte a ver qué alternativas te dan porque es que siempre dan alternativas yo creo que los ciudadanos podríamos regalarle un helicóptero a cada ciudadano para que se desplace también se pueden hacer yo creo yo no tenía singularidades lo que sí es evidente que con planificación se puede resolver más las cosas lo que sí es evidente la conectividad no a ver existir va a existir una obra va a existir un corte no lo podemos dejar ahí tiene que existir una alternativa sin duda alguna compro el argumento ¿vía alternativa para ir a la aldea? alternativa lo que tiene que haber para ir a la aldea es dinero para ejecutar la obra sin duda alguna eso es lo primero lo que tiene que hacer es ejecutarse la obra no hay duda la alternativa ya los propios aldeanos ya han sufrido la alternativa durante mucho tiempo la han sufrido la alternativa pero una cosa por eso yo creo que una cosa es que las obras se ejecuten se hagan en plazo se diseñen se proyecten y todos sabemos que cualquier obra en Canarias de carretera dura una eternidad y parte de otro y otra cosa es lo que decía Natalia de que realmente vivimos en una situación geográfica muy diferente sin duda por eso tenemos que poner soluciones más claro pero imagínate Pedro que dos obras coincidan en una misma isla y hablando de dos carreteras principales porque esta obra del túnel de la cumbre del túnel viejo de la cumbre también coincide con la obra de la carretera del sur la que va por Fuencaliente que ejecuta en este caso el gobierno de Canarias la otra al Cabildo nosotros tenemos con nosotros a Onan Cruz que es viceconsejero de infraestructuras del gobierno de Canarias buenas tardes y además que es palmero buenas tardes hola buenas tardes ha habido descoordinación ¿cómo se pueden suceder en el tiempo dos obras cruciales en La Palma? bueno coordinación entre las administraciones en otros asuntos siempre ha habido en este caso nosotros nos enteramos por la prensa de que se iban a ejecutar esas obras que se iban a licitar nos pusimos en contacto con el Cabildo al escuchar las opciones que había de corte es decir se planteaba primero cortar poner el túnel nuevo en doble sentido luego se comentó que se iba a poner semáforo luego se comentó que iba a pasar a desviar ese trayecto por la carretera del sur entonces como administración nosotros le mandamos una carta al Cabildo de La Palma explicándole que la carretera del sur estaba en corte que estábamos procediendo a preparar un kilómetro y medio para faltar que eso iba a producir mayores colas y que nos poníamos a su disposición para colaborar en aras de evitar trastornos sobre todo a los vecinos de la comarca oeste que son los que sufren el retorno por el túnel de la cumbre y la respuesta simplemente fue que nosotros aceleráramos la carretera del sur simplemente fue esa la respuesta nosotros como consejería revisamos lo que era el trayecto en horario nocturno y reforzamos las medidas de seguridad en cuanto a iluminación y señaléptica claro resulta asombroso que el gobierno de Canarias se entere por la prensa que el Cabildo va a ejecutar esta obra y por otro lado el grupo de gobierno lo que dice es que se han hecho a la vez también por parte de ustedes por desinformación y que esto ha perjudicado también el tráfico claro porque al estar esa arteria cortada ha perjudicado a toda la isla evidentemente tener esa vía cortada la vía principal prácticamente que une las dos comarcas la este o la este con un número importante de desplazamientos al día lo que ha provocado es molestias a los vecinos y el desvío por el sur la carretera del sur sabemos que lleva en obra bastante tiempo que esas obras ahora por los periodos de asfalto las colas son mucho mayores y produciría una mayor molestia a los habitantes de la isla mayor carga en otras carreteras ¿cuándo va a terminarse esta obra en la carretera del sur? bueno la carretera del sur si todas las expectativas financieras que son las que ahora mismo están en valor se cumplen la programación actual a día de hoy de la obra es que al final de 2020 esa obra estaría terminada a día de hoy la ejecución va en un 52% y los trabajos de esta anualidad de la cual disponemos 10 millones van en buena marcha para cumplir anualidad a fin de año pues viceconsejero de infraestructuras del gobierno de Canarias muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde Onancruz un saludo bueno un saludo pero importante la coordinación no solo entre el Cabildo el gobierno sino también entre los transportes públicos las compañías de transporte marítimo en este caso Fredorce en esa compañía que ha modificado incluso su horario que empeora también la situación en la isla por ahí voy pero yo quería decirle una cosa a Pedro que ha puesto un ejemplo muy difícil como es la carretera de la aldea te doy la alternativa adelante más brigadas más máquinas más horas de trabajo esa sería la alternativa para poder hacer una obra escúchame para poder hacer una obra significa alternativa pero mientras dura la obra no hay alternativa aunque dure un día ese día no va nadie a la aldea la alternativa porque se hizo una parte de la carretera y había una alternativa que es dar la vuelta por lo menos ir por ahí pero te voy a decir una cosa con casos en los que solo hay una carretera que hay que arreglar si se penaliza a la empresa en el contrato de adjudicación se penaliza a la empresa por no cumplir los plazos yo no entiendo nada es decir porque aquí nadie cumple los plazos de las obras que están previstas y no se penalizan a las empresas normalmente con las carreteras en Canarias quien menos culpa tiene son las empresas que las ejecutan porque el problema es de licitación de firma del convenio ya ni recuerdo ya cuando empieza la obra la culpa la voy a tener yo la culpa la voy a tener yo del convenio de carreteras de Canarias que va a llegar a final de año en el mejor de los casos y no va a permitir ejecutar ni un solo ebro ese es el plazo establecido el 7 de diciembre veremos si finaliza esa obra ese día el 50% ejecutado de la obra todavía tengan problemas de financiación eso pasó con la línea insular en Tenerife cuántas paralizaciones se provocaron a lo largo de cuántos años por un tema de financiación y estuvo el tráfico cortado en diferentes carreteras a lo largo de muchísimos años hasta que se finalizó el anillo insular pasó bueno un montón de problemas bueno pero como vemos cada isla tiene su historia con las carreteras con el tráfico con las comunicaciones lo que pasa es que La Palma con las opciones que tiene internas el ramal que tiene de carreteras si te pones a en el sur a hacer una obra y te pones también en este eje tan importante a hacer otra obra yo sinceramente aquí ha faltado coordinación hagamos las obras que son necesarias y no tenemos a las administraciones echándose las culpas uno al otro lo que ocurre siempre si uno si el gobierno de Canarias dice mire es que me he enterado por la prensa y lo que mando es una carta es que además es que le he mandado una carta al cabildo no mire usted venga usted aquí vamos a sentarnos y esto lo solucionamos ya y la gente le ponemos una solución pero hombre es una cartita para allá una cartita para acá y la prensa el periódico de hoy el periódico de mañana yo creo que lo va a hacer y mientras tanto los que pagan los platos rotos pues son como siempre los vecinos los ciudadanos nosotros cambiamos de tercio seguiremos muy pendientes de esas obras en la palma pero nos vamos hasta el parlamento de Canarias porque ayer anunciaba allí Fernando Clavijo el presidente del gobierno de Canarias una bajada de impuestos y sobre todo como se va a llevar a cabo atento su partido al que le hemos presentado desde junio por escrito un informe jurídico por el que podemos utilizar incorporar los 598 millones de euros de remanente a los presupuestos no se haya dignado ni tan siquiera a responderlo con lo cual ¿sabe lo que le digo? su partido lo que me está diciendo es que le dé el dinero a los bancos no a los ciudadanos ¿va a haber rebaja fiscal? ¿Pedro? si ¿a los canarios? si Fernando Clavijo quiere sacar adelante los presupuestos de 2019 tiene que haber rebaja fiscal porque indudablemente tiene que ponerse de acuerdo con el Partido Popular que es precisamente lo que pide lo que el debate se generaría en qué tipo de rebaja fiscal si es una rebaja lineal o si es una rebaja en determinadas cuestiones básicas yo creo que al final va a haber un entendimiento entre ambas partes que los satisfecho pero hay que bajar los impuestos ¿qué impuestos? ¿a quiénes? esto no es una cuestión que le agrade mucho al gobierno es decir se ha batido el récord de recaudación del IJIC en estas legislaturas y por lo tanto el gobierno no era muy partidario de bajar ese impuesto aparte que nutre a los cabildos y a los ayuntamientos el problema está en que para conseguir esa posible aprobación de los presupuestos tiene que contar con otro partido y este partido le ha pedido que baje seguramente harán una bajada del impuesto en productos de primera necesidad el IJIC es un impuesto bastante injusto dicho sea de paso porque lo pagamos todos de forma igual sobre cualquier cosa efectivamente pero se reparte igual que el IVA que es cierto que es tres veces inferior pero el IJIC es un impuesto que admite muchísimo debate y un debate muy profundo pero financian los servicios públicos financian los cabildos a los ayuntamientos de esos servicios nos beneficiamos todos los cabildos pero estamos hablando estamos hablando con un debate tremendo a nivel nacional sobre la subida del salario mínimo interprofesional la cual yo defiendo y sin embargo en los mismos sectores defienden que no se pueden bajar los impuestos algo completamente inexplicable el autónomo va a subir los autónomos en España ni te digo como viven si vamos a bueno ojalá repercuta el IJIC y repercutan los autónomos porque si encima nos van a subir la cuota a la seguridad social por ser autónomos imagínense el salario base el endeudamiento si sube el salario base seguramente si subirá la cuota no si ya lo han dicho que va a subir la cuota claro yo por lo menos apuesto siempre por bajada de impuestos porque es al final lo que repercuta a todo el mundo encima venimos de un tema que más habló de la mesa de la pobreza no sigamos castigando a la gente bajada de impuestos si y en todos los ámbitos que se puedan porque al final que revierta el dinero al porcedor de las personas a mi me parece una contradicción tremenda que se defienda una subida del salario mínimo interprofesional que repito que yo estoy de acuerdo y que se defienda a su vez desde el mismo espectro del arco parlamentario que no se pueden bajar los impuestos me parece una contradicción tremenda vamos a seguir debatiendo sobre este asunto sobre si es factible o no se bajaba de impuestos Ignacio ahora te doy la palabra pero también tenemos que darles la última hora sobre ese suceso que conmocionaba el barrio de Alcaravaneras en las palmas de Gran Canaria en el que perdía la vida el abogado José Rafael Hernández yo quiero presentarles a un psicólogo ferencio José Juan Deniz que nos acompaña esta tarde buenas tardes bienvenido hola buenas tardes José Díaz de la Cruz José Díaz de la Cruz disculpe porque estaba mal aquí no pasa nada esto suele ocurrir en los directos José Díaz vamos a intentar buscar no sé alguna explicación a lo que ha ocurrido que ha pasado en esa casa que ocurría bueno sí hace unos días y que lo contábamos aquí en directo buenas tardes Canarias enseguida vamos a ir con usted nos vamos unos minutitos a publicidad y regresamos aquí en buenas tardes Canarias con todas estas claves continuamos con ustedes aquí en buenas tardes Canarias analizando esas palabras que pronunciaba ayer el presidente del gobierno de Canarias Fernando Clavijo en el parlamento en el que decía prefiero dar el dinero a los ciudadanos antes que se lo lleven los bancos y esa baja de impuestos es buena es positiva el IJIC ¿creen que se va a producir? Ignacio sí, se debería producir se debería devolver a los ciudadanos lo que además se dijo cuando se subió el IJIC que era por un tiempo prudencial porque se necesitaba y cuando se pudiera se va ¿por qué se tiene que bajar también? porque el IJIC está recaudando mucho más hemos recaudado más de mil millones de euros en los primeros pero lo vamos a anotar en los bolsillos los canarios sí, lo vamos a anotar por lo que decía Pedro antes nos implica a todos pues claro nos implica a todos la bajada en todo lo que compremos nos va a implicar esa bajada y Amina lo importante no es solo que se bajen los impuestos sino como comentaba que podamos gastar y que nos dejen gastar lo que hemos generado con esos impuestos porque lo que no es de recibo es que no se nos permita gastar ese que tenemos ¿de qué forma se va a articular? ¿va a ser una bajada generalizada? esperemos que en breve lo puedan negociar porque al final yo espero que sobre todo repercuta en el día a día de los ciudadanos las repercusiones en determinados productos de necesidad principalmente a los de no es porque quiera volver a ahondar en el tema pero los de la mujer los productos de primera necesidad de la mujer somos a taza rosa también también se ha cambiado el impuesto productos de la infancia también hay determinadas enfermedades que ya se deberían hacer la celiaquía hay algunas de ellas que han hecho mucho parlamento que conocen y han seguido mucho la actualidad política ¿creen que realmente se va a llevar a cabo? ya decíamos que era un tema más bien político porque necesitan aprobar los presupuestos pero si es interesante que haya una bajada en ciertos y determinados productos porque además hay una ley del techo de gasto que lo que hace es que las instituciones acumulen un dinero que no se pueden gastar entonces lo que tienen por eso decía que no lo quiero tener en los bancos prefiero devolverse a los ciudadanos la pena es que se vaya se está revisando todo el tema del EJIC por un acuerdo parlamentario para poder sacar adelante los presupuestos y no se inicie un debate profundo de si esta economía ahora mismo puede soportar una bajada lineal del EJIC que es lo que pide el Partido Popular al gobierno de Canarias ¿tú crees que no? yo creo que es un debate bastante profundo yo creo que no yo creo que no lo soportaría yo creo que hay que soportarlo en cifras es un debate en el que hay que poner cifras sobre la mesa estamos en tope de recaudación del EJIC más de mil millones de euros y yo creo que por lo menos es el momento para abrir ese debate será el momento de abrir el debate de la gestión de esos dineros demás que estamos recibiendo no abrir el debate de por qué no hay que bajar el EJIC pero ese dinero además no te lo puedes gastar no te lo puedes gastar porque ahí no te lo puedes gastar hay una ley que te prohíbe gastar ese dinero de la que se lo están devolviendo a los ciudadanos claro que lo puede gastar en los ciudadanos claro que lo puede gastar en que se genere más economía claro que lo puede gastar en que la gente no se va a devolver a los ciudadanos si se baja el EJIC sí, sí, sí y ahora se baja el EJIC no se va a devolver el dinero a los ciudadanos de ninguna manera bueno pero a lo mejor bajar el EJIC bajar el EJIC no se puede gastar la recaudación que se haría no se va a hacer se va a minorar pero fíjate quiere decir que se le devuelva dinero a los ciudadanos sí, sí no devolver en el pasado no, no se va a devolver el dinero que los ciudadanos van a gastar de aquí en adelante va a ser menos porque van a pagar menos EJIC y ese dinero va a estar en los ciudadanos y ese dinero va a repercutir en que va a haber más economía en el empobrecimiento por ejemplo de repercutir en el empobrecimiento algo de lo que hablábamos antes de estaría Juan Carlos Juan Carlos hombre cuanto menos impuestos se pague menos empobrecimiento habrá ¿no? menos empobrecimiento menos claro no me refiero menos no más el posible acuerdo político entre dos fuerzas yo creo que lo importante es una cuestión de creencia y oigo hablar al presidente y lo que habla es que tiene claro que el dinero no tiene que ir y si ha entrado mucho dinero en la caja lo que tenemos que intentar hacer ahora es lo que decía también Ignacio es saber invertirlo lo veremos y lo resolveremos por lo menos es el compromiso que ha lanzado el presidente del gobierno de Canarias me voy me voy en el parlamento esa bajada de impuestos a través del IJIC será la fórmula en todo caso el dinero no quiere que vaya a los bancos sino directamente a los ciudadanos nosotros queremos saber hasta ahora y seguro que ustedes también cómo llevará nuestro reto a la bella Wendy vamos a saberlo ahora mismo les recuerdo a aquellos espectadores que se acaban de incorporar que Francisco nos enviaba un reto desde la isla de Gran Canaria y quería sorprender a sus dos hijas con una exposición de dinosaurios que está teniendo lugar en el centro comercial Las Terrazas se lo comunicábamos a nuestra reportera a domicilio en este caso Ara Bella y vamos a preguntarle si ya conoce a Laura y a Lidia si ya las ha sorprendido Ara Bella ya buenas tardes cuéntanos buenas tardes cuéntanos cuéntanos en ningún momento tengo a Francisco aquí detrás que lleva lleva un rato con el móvil ahí en una esquina mirando a ver que estaba grabando yo vamos a ir hacia él ya para ver que se va a sorprender creo yo que no creo que espere que fuésemos a cumplir el deseo de sus dos niñas de Laura y de Lidia buenas tardes usted Francisco el mismo que viste calza usted ha mandado un mensaje al programa buenas tardes canarias para que llevemos a sus hijas a una exposición de dinosaurios pues si la verdad que si y ella donde está Francisco ahora ahora mismo se encuentran ahí en el parque jugando pues vamos a ir despacito para allá nosotros hablando mientras porque claro tú querías llevar a tus hijas porque una de ellas en concreto es super fanática de los museos y de los dinosaurios pues si la mayor la mayor Laura le encanta estudiar y aparte me tiene loco desde que se enteró de que estaba en la exposición hay papi a ver si me puede llevar papi llévanos y claro la economía hija ahora mismo sin trabajo no se puede claro en estos tiempos de crisis hay otras prioridades que no son estas ahora mismo para mí la prioridad es la alimentación que tengan un techo que tengan ropa y hacemos lo que podemos pues que bueno que nosotros podamos colaborar en esta situación el pobre con agua tiene que hacer caldo pero hoy vamos a sorprenderlas y les vamos a dar una sorpresita que les va a encantar ¿verdad? ojalá porque yo creo y estoy casi seguro de que sí y más cuando cuando vean el sitio donde vamos seguro que sí ya yo tengo Wendy aquí los antifases preparados vamos para allá hola buenas tardes Laura y Lidia ¿quiénes son? ¿quiénes son Laura y Lidia? nosotras ¿quién es Laura y quién es Lidia? a ver yo Laura ¿y tú eres Lidia? sí miren yo les voy a proponer una cosa yo les vengo a dar una sorpresa a ustedes dos hoy de parte de su padre y de su madre ¿vale? ¿confían en mí las dos? ¿les puedo poner un antifaz y se vienen conmigo a algún sitio? sí sí ¿convencidas las dos? sí pues ya está va a ser un sitio que les va a encantar a las dos yo tengo vamos certeza de que les va a encantar a las dos ¿se vienen conmigo? sí vamos a ponernos los antifases Wendy yo me quedo ya aquí poniendo antifases y nos vamos corriendo para allá venga Arabella yo me quedo con las caras de las dos con Laura y Lidia como decían sí 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 me voy contigo Arabella pero ellas no saben la que les espera y de verdad les digo nosotros que lo sabemos es una exposición de dinosaurios maravillosa realista y que estamos convencidos que a las dos les va a encantar así que tanto ustedes como yo también una servidora estamos impacientes por ver las caritas que se les quedan si ya nos quedamos con esta carita espérense después aprovecho ahora esta conexión para adelantarles que también nos iremos hasta la isla de Lanzarote concretamente hasta Recife para explicarles la delicada situación de una de sus calles una calle comercial que tiene prácticamente todos sus negocios cerrados y hasta allí se ha ido Itaiza Buenas tardes Wendy pues mira local cerrado local cerrado por aquí se alquila por allí se traspasa una calle que ahora mismo está en solitario es la situación que vive ahora la calle Canalejas una de las calles principales que tiene la zona comercial de Arrecife bueno pues un poquito más tarde vamos a hablar con los comerciantes de esta zona para contarnos por qué está sucediendo todo esto y además mucho más enseguida vamos a estar en Arrecife pero también esta tarde tenemos que darles la última hora de ese crimen ocurrido en el barrio de Alcaravaneras en las palmas de Gran Canaria que ha conmocionado a todos los vecinos a toda Canaria aparecía esa pareja muerta dentro del homicidio y todas las miradas apuntaban a su hijo a Marcos que tras pasar disposición judicial ha entrado en prisión provisional sin fianza bueno parece que todas las miradas ahora sí apuntan al hijo de la pareja a Marcos Pedro si la verdad es que uno lee el auto judicial que decreta la prisión del detenido y se le pone los pelos de punta por el relato de hechos que hace el juez al respecto al final tenemos un homicidio imprudente por no atender a la madre y prácticamente dejarla morir todo esto presuntamente por supuesto porque los hechos todavía están en fase de investigación pero llama la atención la crudeza de esos hechos tenemos un atroz crimen si te parece Pedro lo recordamos porque a lo mejor hay gente que no sabe realmente lo que pasó en ese domicilio es Marcos presuntamente el que acaba a hachazos con la vida de su padre sí después de según relata el auto repito dejar morir a su madre que estaba impedida desde hace aproximadamente cinco años que se encontraba mal y que no supuestamente no le prestó la ayuda necesaria en estos casos pero después hay un ensañamiento brutal contra el padre un señor de 76 años yo lo conocía de la etapa del diario de las palmas y acaba a hachazos con una muerte que tuvo que ser terrible saludábamos antes al psicólogo forense a José Díaz de la Cruz y es que todos los testimonios que hemos recogido durante todos estos días de vecinos de familiares de conocidos de la pareja hablan de Marcos como un chico modélico un chico que se dedicó un cuerpo y alma cuidado de su madre que la atendía con un cuidado exquisito que la acompañaba que incluso la sacaba que estaba todo el día pendiente de ella nosotros queremos preguntarle a José Díaz de la Cruz con su condición de experto psicólogo forense ¿cómo puede una persona conocida así por los vecinos comportarse de esta manera realizar un hecho tan atroz? Bien yo pienso que antes que nada hay que analizar y conocer muy bien el caso antes de dar explicaciones generalistas porque si bien hay las noticias muchas veces escuchamos noticias que nos sorprenden tristes como esta de alguien que aparentemente es una persona modélica y que resulta que tiene una conducta tan impulsiva habría que evaluar bien qué es lo que ha pasado habría que evaluar bien a la persona porque y ahí es donde entra la psicología y la psiquiatría hacer un buen perfil una buena evaluación de la persona para saber si hay algún tipo de trastorno alguna psicopatología latente o es una situación también mantenida en el tiempo puede puede darse incluso una enajenación mental transitoria porque claro nosotros vemos el hecho atroz lo que lo que desconocemos y se van desgranando testimonios ahí es donde hay que donde hay que profundizar si hay una serie pero los vecinos no pueden estar engañados durante todo el tiempo son vecinos que han convivido con esta familia durante muchos años sobre la personalidad de este joven que se le puede pasar a una persona por la cabeza para realizar un hecho así a tenor de los testimonios que se conocen por el momento bien yo por la por la información que tengo es una persona que ha estado muy volcada en el cuidado de su madre y claro quiero ser bastante cauto con lo que digo porque puede haber desinformación o no tenerla yo totalmente actualizada pero las emociones pueden manifestarse de una manera explosiva en un momento determinado sobre todo cuando puede haber algún tipo de trastorno o de patología de base que no es fácilmente detectable entonces podríamos estar hablando desde un trastorno explosivo que está sucediendo en este momento ante una noticia tan tan fuerte y difícil de digerir para alguien que está tan vinculado a su madre y que parece que la relación con el padre no era del todo lo que él deseaba respecto a los cuidados de su madre claro pero esa situación de dependencia es la que puede provocar el que luego se comporte de esa manera le pido que se quede con nosotros porque Natalia es un hecho sin duda alguna que ha estremecido a toda la sociedad canaria y como sobre todo difieren dos hechos contrapuestos por un lado un hijo modélico ejemplar que cuida de su madre que la atiende a diario que deja todo por atenderla pero que el auto dice que también es responsable de la muerte de su madre y que él mismo confiesa haber matado a su padre incluso de homicidio imprudente en el caso de su madre sí claro porque es un homicidio imprudente porque dejó que falleciera sin solicitar auxilio incluso un delito de omisión de socorro en su caso tendría que valorarse las dos cosas las dos cosas de todas formas yo estoy muy de acuerdo con lo que traslada el psicólogo forense en el sentido de que muchas veces en los procedimientos judiciales lo que ocurre es que existe una enajenación mental transitoria lo que provocaría una eximente en este caso aún habiendo alevosía porque hubo alevosía porque fueron muchos los hachazos que le profirió y el hacha era de grandes dimensiones lo que significa que además aseguró la muerte y además ensañamiento por lo tanto la calificación es de asesinato pero si hay una enajenación mental transitoria como refiere derivada del cuidado excesivo que tenía sobre protección sobre su madre y al ver que fallece y provoca esa enajenación mental sería una eximente total eximente o sea eximiría de responsabilidad pero Pedro puede ser puede ser totalmente pero esto va a afirmar algo que tampoco yo creo que aquí hay un caso reciente yo no sé si ustedes acuerdan el señor aquel en Gran Canaria que mató a sus dos hermanos a una hermana con una escopeta de cartuchos en la puerta de su casa y luego se fue a buscar al otro en el barrio de Ginámar y también le pegó un tiro en la cara en el barrio de Ginámar pues ese hombre fue condenado a 17 años de internamiento psiquiátrico no de prisión no de prisión de la casualidad que yo comí hoy cerca de la zona esta y hoy una conversación sobre este tema de los vecinos del barrio y que decían o me ponerte a hablar ahora es especular son comentarios de vecinos yo me quedé sorprendido yo estaba sentando en una mesa oyendo a tres personas de pie y eran vecinos del barrio que lo que venían a hablar es lo que acaba de decirse en el artículo que el chaval es un chaval espectacular una persona excelente pero lo que no oía hablar bien fue del padre sino todo lo contrario yo no quiero hablar ahora mal de alguien que no está presente pero estamos hablando del caso los vecinos no me hablaban muy bien de esta persona yo a mi me sorprende un poco que los vecinos digan que es un chico ejemplar que cuidaba mucho a su madre porque es que estaba todo el día pendiente de su madre y después se produzca este desenlace no se lo que ha ocurrido ahí no se cual es el motivo que ha impulsado no era tan cierto han habido indicios de que la madre no estaba tan atendida y el fundamento o el auto de resolución hace costar determinados aspectos que no estaba tan atendido por parte del hijo que lo tenemos con nosotros si este estado de enajenación transitoria puede servir como eximente lo ve posible en este caso bueno insisto en que habría que hacer una evaluación objetiva en profundidad y eso requiere muchas horas de análisis en este sentido soy cauto parece ser que se dan una serie de circunstancias claro aquí estoy yo contando con la límite de información que tengo es decir cuidar de una persona dependiente durante mucho tiempo tiene un coste psicológico también grande es importante apoyarse en profesionales es importante porque la persona también emocionalmente se va agotando y claro esto que he dicho de enajenación mental transitoria como una posibilidad de evaluar también habría que descartar que no hubiera algún tipo de patología ya previa de base que hubiera exactamente hay personas que están también muy bien integradas en la sociedad aparentemente pero puede haber algún trastorno de personalidad latente o que no se observa tan fácilmente o algún trastorno psicótico que no se ha manifestado y es necesario que suceda una situación tremendamente estresante para que aparezca pueden haber muchas cosas y de momento todo son especulaciones claro son especulaciones claro hay una cosa que a mí me llamó la atención y si me permite que creo que es correcta y es que él llama y reconoce lo que ha sucedido a continuación esto suele darse en casos de enajenación mental transitoria también es decir es transitorio es de gran intensidad de breve duración y luego pueden quedar secuelas psicológicas emocionales pero la persona es como que tiene una vuelta a la realidad y hablo desde las especulaciones y con esto quiero ser bastante convenido bueno bueno pero ese hecho el que llamase el 112 parece dilucidar que sí que podría tratarse de un estado de enajenación transitoria veremos lo que dicen las diligencias muchísimas gracias por haber estado con nosotros José Díaz de la Cruz médico forense muchísimas gracias buenas tardes buenas tardes buenas tardes bueno les sorprende por ejemplo Lito Pedro la dureza de las acciones que se recogen en ese auto sí la verdad es que el auto en lo que es el relato de hecho es verdaderamente escalofriante sobre todo también en lo de la omisión del deber de Sock perdón en el en el homicidio imprudente que es la calificación que le da al juez al tema de la madre pero sobre todo el ensañamiento con el que parece que supuestamente esta persona actuó contra su padre ¿no? una persona de 76 años un hacha de dimensiones considerables la verdad es que poner los pelos de punta leer el auto claro pero nos ponemos a la piel de los vecinos que han elogiado la actitud y el comportamiento del joven ¿qué pensarán cuando lean por ejemplo lo que se relata en el auto? el deterioro del domicilio nunca nadie lo sabe la situación de la vecindad y de las redes sociales es muy habitual que de puertas para afuera hay una imagen de puertas para afuera siempre es aceptado socialmente pero dentro en el interior se acaba a su madre a pasearla estaba pendiente de ella o sea es decir sin embargo él declara que llevaba seis meses él declara que llevaba seis meses sin salir su madre de la casa bueno también el deterioro físico mental sería ya acuciante porque tenía sufrido una enfermedad degenerativa pero en todo caso seguro que a muchos les ha sorprendido porque han elogiado sobremanera el carácter servicial y la actitud y el comportamiento del hijo con su madre no sé si me voy con Wendy me quedo con ustedes ¿nos vamos? bueno pues muchísimas gracias nosotros estaríamos muy pendientes de lo que digan las investigaciones sobre este asunto sobre este crimen de las alcabaneras en las palmas de Gran Canaria muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros en la mesa de actualidad me voy con Wendy ahora sí porque tenemos muchísimas más cosas en buenas tardes Canarias Wendy muchas más Rebeca le dijiste me voy con Wendy y me quedo aquí vente conmigo yo me vengo yo me vengo vamos a echarnos nosotras un viaje por el archipiélago que te parece si nos vamos a ir hasta la isla de Lanzarote y es que allí la actualidad nos llama y precisamente está nuestra compañera Itaiza y es que se encuentra en la calle comercial Canaleja porque la mayor parte de sus negocios se han visto en la obligación de echar el cierre ¿cuáles serán los motivos? pues hasta allí nos vamos con Itaiza que si no me equivoco está con algunos de los afectados cuéntanos Itaiza Buenas tardes Wendy Rebeca buenas tardes Canarias pues mira antes te cuento me pongo a todo el mundo en situación esta calle es como la calle Castillón Santa Cruz de Tenerife o la calle Triana de Las Palmas de Gran Canaria bueno es una zona céntrica una zona comercial se puede decir bueno pues esta calle si te fijas bien mira liquidación cerrada esta se hemos trasladado la detrás cerrada o sea todo tipo de negocios que hay justamente en esta calle es que es sorprendente hasta ahora están completamente cerrados exactamente y por muchísimas causas mira entre ellas suele haber poca luz la inmobiliario pues está fatal la calle que está mal no hay acceso no hay parking es una de las cosas de las que más se quejan también aquí los empresarios y también los vecinos fíjate y luego lo más gracioso de todo esto es que es una calle que llega a una zona muy céntrica porque aquí continúa a todo el centro de Arrecife incluso bueno una clasuela diferentes plazuelas diferentes cafeterías y más tiendas pero si te lo ves está casi todo cerrado estoy con Miguel él es el presidente de Arrecife Centro muy buenas tardes que ha querido atendernos porque claro están mosqueados y están cabreados porque dice esto no puede ser una capital como es Lanzarote que esto esté sucediendo y que se permitan el lujo de cerrar una calle llena de tiendas esto no es posible ¿no Miguel? Exactamente bueno a la larga se va viendo y salta a la vista no hay que ser muy experto esto es la repercusión de bueno de una dejadez de un gobierno que no ha sabido gestionar y bueno no de estas legislaturas sino de varias entonces bueno ya no solo se trata de una avenida cerrada se trata del aspecto de la ciudad y de espacios que están descuidados y bueno pues quieras o no pues eso a la larga se va notando entonces en vez de consolidarse lo que se va haciendo es desconsolidarse ustedes han tenido una reunión con el ayuntamiento me imagino que habrán trasladado todas esas quejas que le han dicho sí bueno en principio hemos tenido muchas reuniones mucho diálogo pero se ha quedado en nada en realidad ahora un poco quien está rimando el hombro es el propio Cabildo y bueno no se puede hacer nada sin un poco el consentimiento del ayuntamiento en este caso para hacer actividades en el exterior para muchísimas cosas y dependemos pues de ellos ¿no? mientras tanto pues estamos pues constantemente levantando la voz ¿no? conocemos el número de tiendas que han llegado a cerrar acompañame por aquí Miguel que quiero enseñarles otra cosa también bueno el número de tiendas exactamente se abren se cierran pero justamente en esta calle Canalejas que también se puede ver pues entre en torno a 20 o 30 comercios aproximadamente 20 o 30 comercios en una sola calle mira les enseño por aquí también otra tienda que además está justo en el centro es la céntrica de aquí que también se alquila se traspasa incluso aquí con un cartel para todos sus clientes porque les quedan días para ponerle el cierre Miguel vente por aquí si quieres me acompañas porque me voy al otro lado de la calle porque aquí los comerciantes vamos por aquí para que te vean Miguel porque aquí los comerciantes pues siguen cabreados cabreados entre comillas porque han bajado las ventas incluso ellos Edel muy buenas tardes gracias por acompañarnos ellos tenían la tienda justamente en la calle Canalejas o sea a escasos metros la han tenido que trasladar y se han notado las ventas me decías con el cambio se han notado si las ventas al final la idea no era cambiarnos simplemente surgió la oportunidad si que es verdad que cuando nos instalamos en Canalejas veíamos como los diferentes locales iban cerrando poco a poco pero nosotros estábamos ahí como aguantando hasta que tuvimos la oportunidad de venirnos a un local más grande con más visibilidad y en otra ubicación que al final nos ha ido mucho mejor si es verdad ¿qué pasa en esa calle? ¿qué tiene Canalejas que están cerrando todos los comercios? pues yo creo que es un poco de todo también es verdad que al final a ir cerrando los negocios la gente pues no no va tanto por esa zona hay menos negocios influye todo eso influye también el que arrecife está un poco dejado hay muchas casas como media abandonada no apetece también en verdad el ir por esa zona entonces es un poquito de todo es un poco de también por parte del ayuntamiento también de que al final nos ha dejado un poquito de lado Eder yo no sé si tú conocías también a los propietarios de esas tiendas trabajadores gente que se ha quedado incluso sin trabajo nos decían también las chicas de esta tienda que se tienen que ir al paro ¿no? sí ellos se van también sí exactamente yo la verdad que los que teníamos en la calle conocía a la que teníamos enfrente y ella estuvo ahí unos meses aguantando tampoco duró un año y se marchó pues porque las cosas al final no le funcionaron muy bien además falta parking en esta zona muchas veces luz también lo que es el inmobiliario de esta zona donde nos encontramos todo eso realmente falla para que luego los vecinos vengan ¿no? sí claro es eso si la ciudad está un poco abandonada pues al final lo invita a que la gente pasee y venga sí que es verdad que la parte del aparcamiento pues por medio de la asociación se da una ayuda al cliente con una hora de parking gratuito que al final pues también se le invita a que pueda venir y que no tenga problema en aparcar claro que sí Eder muchísimas gracias vente por acá Miguel también muchísimas gracias bueno esta es toda la zona de Recife zona comercial que por supuesto los comerciantes quieren que esto tire para adelante que por cierto nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento de Recife para que nos dieran una explicación de todo lo que está sucediendo y sobre todo explicación para los comerciantes por supuesto para los vecinos de la zona y no han querido respondernos en ningún momento así que Wendy y Rebeca dime no que se ve poco ambiente la verdad que en el tiempo que has estado en directo poco movimiento de ciudadanos hemos visto en esa calle sí sí además te lo digo porque yo también soy vecina de la zona también aquí Miguel Ángel vivimos en la capital en Recife y además se nota no se nota una larga dejadez además antes fíjate Miguel me decía que cuando llegan los cruceros incluso los cruceristas no suelen pisar el centro de Recife y que dicen que no les gusta la capital que ni siquiera la visitan si no van directos a los puntos a los centros turísticos y se vuelven hacia el barco así que yo creo que esto ya es preocupante pues sí es una verdadera pena y Taisa muchísimas gracias yo creo que el titular de todo esto es deja de y también lo que está provocando muchísimos puestos de trabajo pues que están en paro las personas y a ver si de alguna manera pues se implican las instituciones para dinamizar esta zona comercial nos vamos a ir hasta la isla de Fuerteventura porque Rosy Polín se encuentra con Filipa Valdivia una ganadera y que será que se ha dedicado toda su vida al sector primario y nosotros hoy le vamos a poner una medalla porque en unos minutos estará con nosotros esta mujer que también recibirá un galardón este viernes de la mano del gobierno de Canarias como una gran campeona una mujer rural pero todo esto será a la vuelta de publicidad porque en unos minutos volvemos les esperamos y así le presentamos a Filipa hasta ahora ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Buenas Tardes Canarias como les dijimos no íbamos a tardar nada ya estamos rapidito y que nos habíamos quedado en la isla de Fuerteventura ay yo quiero conocer a esa mujer a Filipa pero antes Rebeca vamos a explicarles a los espectadores que imagino que ustedes en casa conocerán a la típica persona del barrio pues que es campeón en algo en su gremio en su categoría vamos a decirlo así porque es que además en Canarias tenemos al mejor barbero de España tenemos al mejor pizzero de España tenemos al mejor bailarín de bachata y nosotros en Buenas Tardes Canarias vamos a encargarnos no solo de darlos a conocer no solo de que compartan tiempo con nosotros sino vamos a colgarle una medalla porque aquí en Canarias se hacen también las cosas pues está muy bien que se reconozca su mérito claro que sí y por ello porque para nosotros son nuestros campeones de Canarias y por ello nos vamos a ir hasta la isla de Fuerteventura porque queremos empezar a coronar a nuestros campeones con Felipa Valdivia una mujer que lleva toda su vida haciendo queso toda su vida dedicada al sector primario y ella sí que se merece como mujer rural que así precisamente la premiará el gobierno de Canarias colgarse esa medalla Rosy Polín queremos conocer a Felipa muy buenas tardes Canarias buenas tardes Wendy Rebeca ella será nombrada mujer rural Canarias 2018 y esa medalla de la que estabas explicando que buenas tardes Canarias va a entregar tú sabías que aquí en Fuerteventura también tenemos a la arquera a la campeona de España de tiro con arco pues mira mira qué medalla se la vamos a entregar pero yo no yo no lo van a hacer ellas por un lado tú eres hija de Felipa Saray y tú eres la nieta de Felipa Samira pues Samira si no te importa tú coger esta medalla porque luego escóndetela porque cuando yo te diga se la entrega y tú le dices oye lo que a ti te salga del alma del alma hacia tu abuelo lo que tú sientes vale así que vete pensándolo bien llamamos venga nos hacemos un poquito más hacia adentro ojo atención no podemos entrar en la quesería no podemos no podemos entrar en la quesería por el tema de higiene de higiene por eso estamos bien cubiertos vete vete llamando vete llamando mamá te llaman aquí estamos en la quesería de Felipa la Montañeta ella no sabe nada Felipa la Montañeta un olorcito que hay aquí que es su pimiento hola Felipa ¿qué tal? ven conmigo ¿cómo estás? ¿qué tienes? ven para acá Felipa dale un aplauso para Felipa enhorabuena Felipa mujer a ver que lo tengo aquí mujer rural canarias 2018 sí muy bueno el premio ya pudieran gratificar a todas las mujeres rurales con este premio desde luego que sí estamos en tu quesería quesos ¿cuántos tipos cuántos tipos de quesos podemos encontrar en esta quesería? a ver dime 16 16 pero no me lo vas a contar todo el más que se vende ¿cuál es? el pimentón el pimentón ¿cuál es? a ver a ver a ver a ver ay ya se te están yendo los ojos ya desde luego que te gusta un buen comer igual que a mí ese es el queso de pimentón ese es el que más vende ¿no? sí bueno ¿cuántos sacos a la espalda? Felipa trabajando y dedicada a la ganadería si he hecho vistas atrás muchísimo ya no ya hay más maquinaria más se trabaja muchísimo mejor pero los principios fueron muy duros es muy curioso porque a mí un pajarito me ha chivado que Felipa no quería dedicarse a esto de la ganadería cuando eras pequeña de hecho cuando era adolescente me enfadaba muchísimo porque mi madre me mandaba a cuidar las cabras y yo decía yo cuando me case yo no quiero tener cabras pues mira para no tener cabras ¿cuántas tienes hoy en día? muchísimas mil doscientas más o menos ¿cuántas? mil doscientas cabras ¿y cuántas están a punto de parir ahora mismo? ¿llevas el control así, exhaustivo de cada cabra? sí tenemos un veterinario también que nos lleva todo y entonces pues él nos deja todo lo que los apunte o sea si yo vengo aquí ahora esta noche y me llevo una cabra ¿tú te das cuenta? hombre no hay ahora no hay y un queso no tenerle cuidarla Wendy no para comer oye te tenemos te tenemos buenas tardes canarias comienza hoy una sección y en este caso te vamos a galardonar miren los nervios que tiene tu nieta ¿estás bien? venga dale dale lo que le tienes que dar a tu abuela ahí va ay que emoción a ver Rosy la primera campeona de Canarias Rosy pues sí estamos todos emocionados Rosy dime dime ¿qué le ha dicho la nieta a la abuela? dime Rebeca ¿qué le ha dicho la nieta a la abuela? a ver que no se ha entendido mucho lo que le has dicho a tu abuela a ver repítelo si es posible que le entrego esa medalla por todo lo que ha hecho con nosotros y que es un ejemplo a seguir así he aprendido yo y que la quiero ay mira aquí estamos todos emocionados con lo que ella está diciendo oye ¿qué siente? dime ella de pequeñita ya apuntaba maneras la poníamos en el carrito al lado donde hacíamos el queso a mano y a ella le echaba garrillas a la sal y ella quería a ella hay que decir que esta familia tus hijas siguen con la ganadería y la nieta también sigue o sea es un negocio ya que que siguen todos ¿no? de tres generaciones bueno pues muchísimas gracias gracias por ese esfuerzo y buenas tardes canarias ya tiene a su primera medalla de oro y que orgullosos estamos en buenas tardes canarias de que Felipa sea esta medalla de oro y nosotros continuaremos premiando aquellos canarios que van vendiendo pues su marca y lo bien que hacemos las cosas también en el canario esto es un trabajo muy sacrificado ella ni quería dedicarse a ello y seguro que ha trabajado tanto fuera como dentro de casa ole a esa mujer trabajadora y merecidísima ese reconocimiento son nuestros campeones y justo la nieta creo que era quien la había premiado que había dicho gracias por lo que ha hecho por nosotros por ella y por todos los que hemos probado el queso las cosas como son que tiene unas ganas de hincarle el diente a ese de pimentón nos vamos Rebeca hasta Gran Canaria a ver si finalmente Arabella ya ha sorprendido a Laura y a Lidia Arabella cuéntanos porque queremos volver a ver esas caritas mi niña hola Wendy buenas tardes Canarias pues aquí estamos mira ya estamos a puntito a puntito las tengo aquí que están temblando como están chicas ¿tienen nervios? sí a ver cuéntame tú ¿cómo vas? están tensas ni caminan Arabella están ahí están muy nerviosas Wendy están tensas aquí que no saben a ver ¿qué puede ser? no sé ¿no sabe? no sé ¿no se les pasa nada por la cabeza? ¿cómo crees que puede ser? ¿una fiesta o algo? ¿una fiesta? ¿te han preguntado mucho? una fiesta me decían antes a la playa ¿cómo está pinchando en la mano? ¿a ver cómo está pinchando? aquí no sé a ver esos son los nervios vamos para allá vamos para allá ya estamos entrando chicas venga que ya estamos entrando vamos a ver si no se asustan a la bella estamos pendientes de las caritas un restaurante chino Wendy estaban diciendo a ver ¿y este ruido? no sé una música uy 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 no a ver ¿qué te suena a ti este ruido? música ¿música? pues esta música la escuchas tú a ver vamos a irnos quitando los antifaces a ver esas caritas a ver a ver ¿qué es esto? a ver es que tiene que ser impresionante a ver mira, mira, mira ver esos gigantescos dinosaurios ¿cuál era la que quería venir a ver a los dinosaurios? chulo es que da miedo imponen es que imponen ya lo decíamos antes son muy realistas hay algunos muy fieros por ahí que están simulando una pelea mira por ahí esos esos ¿les gusta? me gusta ¿qué te parece? ¿eh? ¿te quedaste sin palabras? están como impactadas ahí como ¿cómo? que no parecen ni que fuera un robo parece real ¿para ese verbo te da miedo? un poco ¿sí? un poco bueno pero tendrán ganas de disfrutar de todas esas figuras a la bella ellas las vamos a dejar un segundito que están ahí las dos alucinando con los míralas se me van a quedar por aquí viendo los dinosaurios ¿sí? no se separan de ella yo creo que me tienen miedo y nosotros tenemos por aquí Wendy a Juan que es el encargado de aquí de la exposición Juan ¿hasta cuándo va a estar esta exposición? esperemos hasta este domingo hasta el día 21 ya sería el último día vaya ¿y qué es lo que pueden ver aquí la gente cuando venga? pues aquí podemos ver como podéis ver vosotras son dinosaurios animatrónicos a tamaño real que se mueven que respiran que mueven incluso los ojos la lengua la boca con lo cual parece que están totalmente vivos ¿y cuánto es el coste de la entrada? es precio único 7 euros tanto como para niños como para adultos un precio asequible para poder disfrutar de todos estos animales ¿van a estar en otras islas a la bella? ¿están disfrutando hasta el domingo? bueno Wendy nosotras nos vamos a quedar por aquí viendo la exposición ¿vale? mandamos un saludo a Wendy desde aquí venga que lo disfruten y que lo pasen muy bien las tres porque yo sé que a la bella también lo va a pasar muy bien y sobre todo que disfruten de esa sorpresa que ha querido darle su padre Francisco desde la isla de Gran Canaria otro reto conseguido claro que sí nos alegramos tanto me ha encantado ver esas caritas y animo a todos a que vayan a ver la exposición que merece la pena bueno lo poquito que hemos podido ver parece una maravilla y de maravilla nos vamos con otra maravilla yo te iba a decir de dinosaurio a especie única bueno cada uno lo ve como quiere es una maravilla venga que entre Javi López y su mundo según Javi hola Javi hoy vengo serio ¿por qué vienes tan serio? qué peligro vengo con mi carpeta pero si pareces un abogado no pues no soy un abogado vengo de mi abogado ¿qué dices? y le voy a explicar a todos ustedes por qué quizás no debería ser esta noticia pública pero lo voy a hacer hay dos mujeres con las que estoy casado profesionalmente son Rebeca Paniagua y Wendy Fuentes y hoy chicas oficialmente quiero pedirles el divorcio ¿papeles del divorcio? Rebeca Paniagua abre lo que es un contrato de verdad lo puedes ver ahí lo puedes enseñar a la cámara por favor vamos a abrirlo que esto no es mentira lo tienes que ver todo modelo de demanda de divorcio de mutuo acuerdo de mutuo acuerdo Wendy tus papeles de divorcio y ahora ustedes se preguntarán ¿por qué hago esto? porque señores ¿saben ustedes que los canarios la comunidad autónoma de Canarias es donde más gente se divorcia de toda España? ocurrió en 2017 sigue ocurriendo en 2018 y entonces pues yo con esto me planteo ¿por qué ocurre esto en Canarias? y me he ido hasta la isla de La Palma ¿por qué La Palma? porque como es la isla bonita y es una isla pequeña ustedes imagínense divorciarse allí que todo el mundo se conoce ¿qué haces con tu ex? primero vamos a conocer lo que opina la gente sobre el hecho de divorciarse en Canarias ¿tú te habías divorciado o no te has divorciado nunca? no me he divorciado nunca ¿y te vas a divorciar? tampoco eso sí está de moda ¿verdad? ¿y por qué está de moda? la gente ya no aguanta debe ser que hay que aguantar de parte y parte no a la primera oye ¿cómo que es eso de aguantar? claro si estás con alguien es porque le quieres pues sí pero no podemos decir a la primera tira la toalla me voy tú para tu casa y yo para la mía ¿tu marido te pone los cuernos? ah ya sí, sí entonces sí pero ¿cómo vas a romper tanto amor por un día que se vaya con otra? no, no lo siento el respeto ante todo una de las causas por las que la gente se divorcia ¿los cuernos? claro ¿por qué se divorcian tanto los jóvenes? porque no hay el respeto con el que me criaron a mí y como era antes ¿cuánto llevas tú casado? casados cinco pero tú eres muy joven ¿qué edad tienes? tengo 25 ¿es que eres tan jovencito para estar casado? la vida es así el amor llega ¿tienes hijos? no el amor llega cuando toca no se coge es como la familia toca cuando te llega igualmente o llega cuando te toca diga mijo pues no te divorcies ¿vale? no, no de momento no en esos 40 años que llevas con su marido ¿alguna vez ha pensado usted en divorciarse? no, en divorciarme no pero hemos pasado de todo lo que les digo es que si se quieren se casen pero si no se quieren para separarse al año a los seis meses que no se casen claro que no porque ahí no hay cariño ahí hay otras cosas pero amor, amor, amor no vayan con Dios y cuidadito y no se me divorcien quieranse mucho no, venga a quererse qué bonito es el amor se dan cuenta 40 años juntos adiós Sarito, domingo ¿cuántos años de casado? 48 48 48, domingo de sufrimiento me quiero separar ya ¿por si ese? ya pero que tienen las perras ellas ¿y por qué la juventud se separa tanto? porque vamos a billotear aquí la juventud porque aprueba la felicidad la aprueba muy pronto y después quiere hacer cambios como que cambia de coche coche nuevo coche viejo y eso es lo que yo quiero cambiar de coche nuevo ¿por qué? ¿usted se está dando cuenta de lo que está diciendo su marido? déjelo ahí vámonos usted y yo adiós, adiós me la llevo me la llevo no, no no, pero no siga no, no siga no dijo que se iba a divorciar mira, por el otro lado me voy con ella adiós ay, qué bueno es tomárselo con humor pero desgraciadamente hay mucha gente que vive la separación la nulidad o el divorcio como ahora mismo están viviendo yo estaba leyendo los papeles los papeles del divorcio sí, estaba leyendo los papeles del divorcio y sabes que te digo que yo no lo firmo ¿por qué? lo siento, yo lo rompo yo no me divorcio de ti yo te quiero mucho muchacha, que esto lo traigo yo del abogado y me rompes esto en mi casa con el dineral que le costó con el dineral que me costó que te quiere que no le divorcio yo todavía mira, voy por a ver, por la cuarta cláusula déjame un ratito más y me lo estoy pensando sí, tú tómatelo con humor pero hay gente como digo que se divorcia y gente que tiene que convivir como es el hecho de la isla de la palma con sus ex maridos ex mujeres pues muy cerca a pocos metros incluso gente que vive con sus maridos con su novio con sus hijos juntos pero no revueltos se escuchan las campanas en la iglesia del paso pero no precisamente porque vaya a haber una boda ahora ahora cuántas bodas ha habido aquí que luego han terminado en fracaso en divorcio ¿cómo estás Vicente? bien, encantado bueno, vamos a ver si es verdad lo que nos han dicho ¿a ti cuánto te dura una pareja? más de seis meses no me dura ninguna ¿por qué? porque somos de enamoramiento fácil nos enamoramos con facilidad ¿hablas de nosotros aquí a La Palma? sí, hablo de aquí de La Palma usted es casado divorciado soltero, viudo divorciado vive aquí en La Palma su ex sí, sí en El Paso en la misma ciudad que yo y se tienen que ver entonces las caras sí, sí hoy mismo la vi ¿y se saludan? sí, sí no hay problema ninguno nosotros no se pasaremos amistosamente oye, quizás el hecho de vivir en una isla pequeña como esta hace posible que no existan esos rencores ¿verdad? hacia las otras personas venga para acá con sus hijos venga para acá venga hombre no te escondas a ver, ¿tú con quién vives? yo con mi padre ¿y tú con tu madre cómo es? muy buena ¿tú entiendes que tus padres se separaran? sí nos espera Petina que aunque es alemana vive en La Palma de hace mucho tiempo se divorció aquí se volvió a casar aquí y viven los tres juntos ¿cómo es eso mi madre? sí, nosotros todos juntos y el nuevo amigo palmero también y mi ex novia con cocinar espera, espera espera, espera para él y también con disfrutar espera un momento a ver si estoy entendiendo bien tu ex marido sí tu novio actual y tú los tres juntos sí claro y una de mis hijas dice algunas veces yo sin padre hoy con tres ¿tres padres? sí, claro cuando todos son juntos vamos a suponer que ahora te dura esta pareja dos años y te deja ella a ti ¿sería lo mismo? ¿cómo lo llevarías? hombre, me lo merezco ¿eh? ¿te lo mereces? me lo merecería claro que sí si todo lo que uno hace vuelve que dicen que vuelve algún día me llegará y me llegará dura ¿cuántas parejas has tenido? ¡puf! no, venga, en serio perdí la cuenta ya ¿cuántos años tienes? 25 ¿años o parejas? años, años parejas parejas unas cuantas más he tenido unas cuantas más de 25 sí, seguro además pues dicen que la gente se separa es lo que nos toca aquí en La Palma ¿por qué me mijo? porque estás temblando porque no sabes qué voy a hacer con tu demanda de divorcio porque no sé qué vas a hacer con mi demanda de divorcio pero bueno me gustaría explicar algo el hecho de que lo hayamos hecho esto en La Palma ocurre en toda Canarias pero en La Palma al igual que otras islas menores pues la gente se tiene que ver se tiene que ver cuando se separa cuando se divorcia yo le quiero decir a todos los canarios que por favor no podemos tener ese ranking ese récord de ser los que más nos divorciamos aunque dicho sea de paso ¿saben por qué ocurre? que lo he investigado ¿por qué? porque aquí vienen tantos turistas de todo el mundo que terminan enamorándose de los canarios y de las canarias y ocurre que luego se quieren volver para su país y existe el divorcio Wendy fíjate tú oye que si existe el divorcio pero después en convivencia como decías tú en la gila no capitán después se tienen que ver y se llevan bien tal que me lo he estado pensando fíjate lo que tú te has presentado a mí la demanda de divorcio así de grande la verdad que no que era una broma mi amor cállate usted nos vamos con Rebeca la historia de BTC yo lo rombo también Rebeca se acabó divorciada de ti Javi ay Dios mío José habrá divorcio o no habrá divorcio porque Javi bueno no lo sé no quiere divorciarse yo de ti no me divorcio en absoluto y de tus historias de BTC tampoco es que va de héroes hoy hoy va de héroes si como Javi se quiere divorciar de ti yo te digo que tú eres mi heroína ay Dios mío que no quiero pero para héroes para héroes de verdad son nuestros invitados que bonito es eso de salvar la vida o de intentar que la gente sea mejor gracias a los invitados que tenemos quieres que lo veamos claro que si empezamos venga pues empieza dilo tú las historias de BTC nuestro primer invitado es todo un héroe que puede presumir de haber salvado la vida a 24 personas en un accidente aéreo si lo han oído bien 24 personas y ella es digna una de las supervivientes del accidente que en aquel momento tenía 11 años y que hoy está aquí para sorprender a nuestro héroe y agradecerle una vez más que le salvara la vida ella es Pilar y también es todo una heroína dedica su vida a cambiarle la vida a personas que tienen limitaciones y hoy nos contará cómo lo hace nuestra siguiente invitada es Eva la policía local más condecorada del país salvó a su vecina de morir quemada en un incendio y ella es Juani la vecina que salvó Eva y que viene a las historias de BTC a sorprenderla y sin más dilación comenzamos nuestras historias de BTC recibimos a nuestro primer héroe de hoy que entre Tino muy buenas tardes Tino es usted todo un héroe yo no me considero hombre usted es modesto pero si es verdad que ha sido un salvavidas bueno yo creo que cualquier persona hubiera hecho lo que hice yo gracias a usted en 1966 se salvaron muchas personas de un accidente de avión 24 eran qué ocurrió exactamente cuénteme estábamos pescando mi padre y yo y vi un ruido y miré para arriba para el PRI para ¿sabes dónde es el PRI? Tacoronte y vi el avión que venía cada vez más bajo más bajo derecho a nosotros yo le dije a mi padre el padre el avión ese yo creo que se va a caer mi padre dice ¿cómo va a caerse? si eso aterriza en el agua me dijo mi padre en los tiempos aquellos y entonces le dije no porque tiene el tren de aterrizaje y las ruedas por fuera y cada vez el avión bajando más bajando más ¿cómo era la sensación cuando usted veía que el avión bajaba? la sensación que el corazón pegaba a la term y se van a matar todos se van a ahogar madre mía pues entonces vino cada vez más cerca a nosotros cada vez más cerca le dije padre mire no veo que se va a caer entonces yo estaba pescando y saqué el aparejo rápido arranqué el motor entonces el avión cayó pero cayó así que el piloto tuvo ese sí es un levantó el avión para arriba y cayó con la ala y el culo de atrás así que se quedó virado para afuera hace un poco ¿y usted qué hizo en ese momento? yo con el motor no caminaba yo le daba todos los gases al motor y cada vez caminaba menos pues cuando llegamos ya estaba un señor le decíamos al señor Pepe con un barquito pequeño y otro señor que se llamaba Fernando y un hombre en la puerta así cogido el juez de paz de la victoria así cogido y yo le decía tírese tírese y él así con los ojos abiertos y yo decía pero se quedó yo creo eso fue un infarto que le dio yo he tenido pesadillas con el señor que se lo llevó el avión para abajo con el juez de paz que se murió entonces la gente pasaba por los lados y una niña de 11 años pasó con tres medios de los pies la chica que es de está dando escuela en el Tenerife y la gente dirá y la mitad no sabía nadar y yo le decía tírese que cuando estaba el barquito nuestro pegado que cerca al avión en tirarse para adelante yo los cogía ¿no? ¿cómo era la cara de la gente en ese momento? los gritos los gritos y decía yo no sé nadar el otro yo tampoco sé nadar y yo decía ¿a quién saco? ¿qué edad tenía usted en ese momento? 21 años 21 años y entonces pegamos a sacar y entonces yo le dije subí tres y no subo más porque el barco pequeño cójese de los remos de todos a ver si viene alguna lancha más entonces aparecieron mis primos y tal y se fueron agotejando todos a la lancha salvó a 24 personas sí salvamos a 24 personas que eran eran 27 con el ¿usted ha pensado que si? no 27 porque era el piloto y todo eran 24 24 pasajeros si usted no llega a estar ahí ¿ha pensado que hubiera pasado en ese momento? se hubieran ahogado un montón es que se hubieran ahogado un montón es que la persona que no se vea nada se agarraba del otro y vas a salvarte entonces allí como era lejos para afuera allí no llegan a tierra se ahogan y el mar estaba así pero si el mar está malo cuando usted vio que pudo ir salvando a toda esa gente ¿cómo fue? ¿por dentro cómo se sentía? me imagino con un grado de satisfacción tremendo yo no pensaba en nada yo pensaba en el señor que estaba en el avión y el avión hundiéndose y lleva el agua por aquí subiendo al agua y él así y yo no podía ir donde estaba él porque la gente toda estaba agarrada de los remos de todo y no podíamos hacer nada ¿cuántas personas fallecieron en ese accidente? él sobre ese hombre nada más el juez de paz de la victoria ¿cómo se quedó usted? o yo una pena por no salvar a ese hombre porque si no se me ha salvado todo cuando uno tiene 21 años no le da miedo de nada y se cree un héroe es verdad y entonces él no lo piensa y hace todo lo que te venga en la cabeza ¿se quedó con esa espina clavada en ese momento? siempre y cada vez que lo pienso me pongo nervioso mira ahora mismo mira me pongo temblando es complicado imagino yo he soñado y mi mujer dice muchacho ¿qué te pasa? y gritando pues yo soy una persona muy nerviosa antes habló de una niña que le pedía ayuda a usted ¿cómo se llama esa niña? no me acuerdo ahora esa niña está dando clase en en Teínas o Bahamar está dando clase ella en la señora ella tenía 11 años ¿y esa niña que le dijo en ese momento cuando la salvó? no ella decía yo sé nadar yo le decía ella no sabía ven para acá que yo no sé nadar ya me sentí un poquito desamparada en el momento de subirme a la barca porque veía que se seguía subiendo gente y yo en el agua entonces fue ahí cuando ella me dijo oye súbeme que voy solita y entonces se tiró ahí con un perrillo y ahí la sacamos pues esa niña se llama Dibna y está aquí que entre ¿cómo está? ¿quién te mandó venir aquí? eso digo yo se pueden sentar se pueden sentar le eruve con la rescatada de alguna forma ¿qué tal? buenas tardes ¿qué tal? todavía lo recuerda ¿no? hombre por supuesto eso no se olvida nunca es que yo me olvido de tu nombre ¿tú crees que se lo voy a perdonar? que se haya olvidado de mi nombre no pero salva la vida y ahora se olvida de mi nombre pero me acuerdo eso le iba a decir que Tino le salvó la vida al momento no acuerdo por supuesto y a Tino le perdono todo ¿cómo lo recuerda? ¿cómo lo recuerda a Tino en ese momento? un pibe de 21 años un pibe guapísimo entonces lo recuerdo como no como mi salvación pero vamos a hablar del accidente vamos a poner a ubicar a la gente ¿cómo fue el accidente? ¿cómo llega Tino a ti? ¿cómo fue todo? pues yo me iba de iba de Tenerife a La Palma la primera vez porque yo soy de La Palma la primera vez que me subía en un avión iba sola mis padres esperándome en La Palma tenía 11 años me habían dejado los amigos de mis padres en el aeropuerto de los rodeos y mis padres esperándome en el aeropuerto de La Palma al poquito tiempo de estar dentro del avión pues que volvíamos a los rodeos porque el aeropuerto de La Palma estaba cerrado entonces hubo como un pequeñito revuelo dentro porque es un día espléndido como que está el aeropuerto cerrado pero bueno para mí todo era normal miraba por la ventana veía el mar cada vez más cerca también para mí era una cosa normal era la primera vez que me subí al avión nerviosa imagino contenta ignorante en todo eso a la vez y en 5 minutos nos dijeron abróchese los cinturones la cabeza ante las piernas que vamos a Merizal y a Merizal te puedes imaginar que no tenía ni idea lo que era sino claro ya la gran algarabía dentro del avión pero como se queda una niña de 11 años cuando dicen eso pues nada sigues como un poco autónomo autor no perdón si es como lo que hacen los demás los demás se ponen de pie los demás se quitan pero alguien te prestó ayuda en el avión estaba sola en ese momento no 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 nadie me prestó ayuda nadie yo cogí el flotador me lo puse sola que no funcionaba la mayoría de gente no sabía nadar y allí nado todo el mundo y el agua entrando por el avión el agua entrando yo me puse de pie el agua me llegaba por las rodillas cuando me levanté del asiento del avión sabías nadar sabía nadar entonces yo veía tierra y la ignorancia te dice yo llego nadando a tierra pensabas que ibas a llegar claro pero si llegamos a tener lo que hacer no lo estaría contando aquí hoy y entonces pues nada a la puerta del avión yo salí entre las piernas del señor que murió del único que murió por un infarto y ya vi yo las lanchitas allí al lado del avión entonces una fue la que se acercó la más que se acercó que fue también cuando pusieron al bebé y después ya te acuerdas Ana María y después ya se separaron porque claro si el avión surgía se llevaba a ellos también cuando te ves en ese momento que te ves que el agua te está llegando por las rodillas imagino que entras en un estado de desesperación total una niña de 11 años te digo seguían a los a los demás tenía un matrimonio delante de mí que era de un pueblo cercano al mío y tú tú ven con nosotros tú ven con nosotros es como modo automático para sobrevivir exacto modo automata y aquí yo he sido detrás pero ni lloraba ni nada entonces nadé con esa anécdota curiosa de mi bolso que no lo solté tú eres consciente de que podrías haber perdido la vida si no llegaste por supuesto el consciente ahora en aquel momento no con 11 años no eres consciente ni peligro ni que te vas a morir ni nada por el estilo antes decías lo del bolso es una cosa curiosa no te querías desprender de él en el accidente ¿por qué? yo me vine me vine con un abuelo y una tía que se fue a Venezuela y me quedé en casa de unos amigos de mis padres entonces esperamos que fueran las fiestas del Cristo de la laguna para irme a La Palma y compré una rifa y me saqué una botella de whisky entonces se la llevaba para mi padre le regaló en un bolso con mi bañador y mi toalla porque estaban húmedos el bolso y una hucha de madera para mi hermano entonces eso que me levanté y dije ay voy a perder mi equipaje pero mi bolso no me enganché mi bolso al brazo que cuando nadaba me pesaba ya no te imaginas lo que no está escrito pero yo no lo solté o sea que veías que el avión se estaba inundando y lo único que te importaba era proteger la botella ¿verdad? exacto pero yo en ningún momento tuve conciencia de que yo me iba a morir para nada entonces a ver mi bolso y tengo la botella de whisky con la fecha puesta por mi padre en mi casa de La Palma ¿y eso te emociona? hombre me emociona un poco sí me emociona quizás no solo por lo que representó en el avión sino porque lleva escrita la fecha con la letra de mi padre que hace muchísimos años que falleció y para mí sí que era un verdadero héroe podríamos haber muerto todos porque no sé qué hubiera pasado si ellos si ellos no llegan a rescatarnos yo no sé cuánto tiempo puedes aguantar tú en el agua hasta que hubiese estado en marmalo llegue exactamente o hubiese estado en marmalo son montones de factores Tina han pasado ya más de 50 años de este accidente mira ahora Tino lo tienes ahí ¿qué le dirías ahora mismo a Tino? directamente le diría que muchísimas gracias por salvarnos la vida que le voy a decir que muchísimas gracias y que aunque sea un poco tarde ¿no? nunca tarde después de 50 años se le ha hecho un pequeño reconocimiento a su labor me encantó en vela y estoy mencionado ya mira cómo pongo y un abrazo ya lo podemos cantar muchísimas gracias de verdad Tino gracias por ser héroe por un día y salvar a tanta gente y nosotros continuamos con una auténtica heroína se llama Pilar y se dedica a organizar carreras para ayudar a los más necesitados que entre Pilar muy buenas tardes buenas tardes heroína donde las haya bueno no me siento heroína ¿eh? todos me dices lo mismo pero hemos traído aquí auténticos héroes bueno vamos a ver ¿cómo ¿cómo empiezas? a organizar carreras a organizar eventos todo por personas necesitadas pues simplemente surge el momento pues la primera vez que pensé en organizar algo para recodar una piernita para un niño llamado Robertito de Frontera que no tiene pierna y fue una carrera que se llama el maratón meridiano que él hace en la isla del hierro pues él se presentó a la carrera de los niños sin autorización de sus padres empecé con Robertito porque él fue el que me provocó pues esa ansiedad de ayudarlo a hacer un reto para conseguir una pierna y entonces él pues con la piernita que tenía no podía correr se cayó pues yo fui en busca de él y le digo vente con Pili íbamos juntos hasta la meta y cuando llegamos a la meta le hice una promesa de que iba a ser un reto para conseguirle una pierna bueno y así fue qué bonito eso sí se consiguió sí por supuesto tenemos varios niños con 15 y 16 años con cáncer y él nos llega como más adentro ¿no? de ver a sus padres luchando por ellos y ellos luchando contra su enfermedad también ¿qué sientes? pues es que en verdad sentir es muy grato un sentir grato porque con muy poco si podemos hacer que las personas se sientan muy bien y tengan una vida más cómoda simplemente ¿cuál ha sido el caso que has dicho? es tremendo tremendo que me venga este caso y yo he podido conseguirlo de alguna manera facilitarle su movilidad o mira es que la verdad que por eso digo que no soy una heroína porque me parece que son cosas tan sencillas que cualquier persona las pueda tener pero lo del cáncer me llega muy adentro de hecho perdí una amiga muy jovencita con 29 años y con un niño con movilidad reducida creo que también por eso me ataca tanto ¿qué se siente cuando cuando se ayuda a un niño cuando se le facilita a un niño por ejemplo unas piernas que no tiene? pues no sé algo como muy grande pero más más la satisfacción es cuando les ve las caras a ellos de tener como algo muy cómodo porque no solo es la pierna del revertito es una bañera homologada para una persona que al día está conmigo trabajando y ayudándome con estos casos y encima ella no pedirme nada y yo ir a su casa de visita y ver que necesitaba nombrado a Robertito ya unas tres veces cuatro veces lo que llevamos de entrevista ¿verdad? ¿quién es Robertito? Robertito es el niño que le falta la pierna pues yo creo que te quiere decir algo anda mira hola solo quería decirte que gracias por todo lo que has hecho por mí por ayudarme en mi superación y el primer momento que me empezaste a ayudar supe que eras una buena persona y muchas gracias por todo que lindo ¿viste? ya con eso te hace grande ¿no? con tan poco con un grano de arena podemos hacer una montaña ese agradecimiento para ti tiene que ser la mayor recompensa me imagino pues sí aunque yo a veces le digo que no me den las gracias por lo que las aportamos porque en verdad lo hacemos con el corazón no es tanto ay mire mi Sergio no es tanto lo que hacemos ¿pero quién es Sergio? Sergio es otro compañero que lo sacamos por la montaña de pasear una Juliet y él disfruta mucho porque no salía mucho de su casa y es muy emocionante es muy grato él sí ¿por qué? porque él era un niño pues normal y corriente pero la vida le dio una enfermedad y poquito a poco lo va inmovilizando y es lo más duro él era buen estudiante tenía una vida normal y no es lo mismo nacer ya con esa enfermedad muchísimas gracias por ser una heroína y que seas muy feliz gracias a usted por haberme invitado y la gente que tienes alrededor también que sea muy feliz gracias muchas gracias pero genial me gustó muchísimo gracias Robertito y ahora vamos con otra heroína ella es policía local pero no es una policía local cualquiera porque es la más condecorada del país que entre Eva buenas tardes buenas tardes estoy con la policía local más condecorada eso me han dicho en acto de servicio de hecho tienes en la mano las condecoraciones sí puedes abrirlas y enseñarlas por favor claro como no bueno cuántas tienes dos de plata y una de oro qué maravilla dos de el ayuntamiento y una del gobierno de Canarias es cierto que eres la mujer más condecorada la policía local más condecorada del país que yo sepa sí cuéntanos por qué yo sé por qué pues la primera medalla fue porque le salvé a un chico que habían apuñalado en el cuello un mate de carnaval yo estaba en Santa Catalina y aparecía a las 10 de la mañana con la mano en el cuello me han matado me han matado pues lo eché al suelo y ya empezamos habían dos compañeros más empezamos con servilletas y agua para que le subía el trozo de carne que colgaba y se la mantuve ahí hasta que vinieron los servicios médicos pero cómo reaccionas ante un caso como ese ves a un hombre que se está desangrando nada como tienes que hacer bueno yo es que a mí como mi profesión me gusta y procuro siempre aprender de todos los hechos que van aconteciendo usted fue directo no él vino a Santa Catalina que yo estaba en la puerta hablando con un señor que estaba en copas y me estaba preguntando por el coche entonces cuando vi aparecer al muchacho con la mano en el cuello me han matado le dije al señor digo mire no le puedo atender entró el chico entró un amigo de él entonces yo le decía al suelo al suelo y él que me han matado y yo al suelo hasta que le tuve que hacer un barrido echarlo al suelo ponerme encima de él y mantenerle el cuello siempre recto y presionado con con servilletas y agua y el amigo de él levantando la pierna en 90 grados y le salvaste la vida si y como te siente bien yo muy orgullosa estoy muy orgullosa de mi si como siente salvar la vida de una persona uff eso no no se paga con nada ni con medallas ni con más dinero ni con más nada el regocijo es ver a esa persona después que pasa por allí te saluda ¿ha sabido de ese chico? ¿has contactado con él? él pasó por Santa Catarina un par de veces y sí bien ¿qué te dijo? ¿qué te dijo el chico? gracias gracias se me acercó un chico y me dice ¿usted es Eva? digo sí si usted no me conoce digo no usted me salvó la vida hace ocho años digo yo dice sí esa huella el chico que apuñalaron en la puerta digo sí pues ese chico era yo agradecérmelo y que él no se acuerda no se acuerda porque se llevó unos cuantos calletones porque como perdió de vez en cuando se me iba un poco así lo que no podía permitir era que me perdiera el conocimiento por lo menos hasta que llegaran los servicios médicos después ya el médico que se haga cargo de lo que tenga que y luego creo que una vecina tuvo un incendio sí eso fue estando fuera de servicio un sábado en casa y de repente siento fuego fuego a las ocho y media de la mañana mi hijo se asomó a la escalera y me dice mamá hay fuego en el quinto digo pues vale me levanté de la cama subí me encuentro la escalera llena de gente y yo decía bueno todo el mundo aquí en la escalera y nadie hace nada llegué al quinto piso y veo mucho humo saliendo y tal y entro en la en la vivienda y solamente sentía una señora ¿qué te encontraste en la vivienda? pues que salían unas llamas de la cocina y humo negro y una señora una voz que decía fuego denme algo para apagarlo fuego denme algo para apagarlo entonces yo le dije señora denme mantas denme mantas y toallas y tal y entonces me fue dando mantas y toallas y yo las fui poniendo en la cocina a intentando ahogar el fuego y le decía a la gente no me abro ni una ventana no me abro ni una puerta vamos que no te lo pensaste dos veces no 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 y entonces hay que echarle valor hay que echarle tiene que gustarte yo considero que tiene que gustarte creo no pero es que en este caso arriesgaste tu propia vida y que eso ya sí pero vamos que en ese momento no lo piensas solamente piensas en desalojar la vivienda mi hijo que estaba en la puerta le dije córrete la paterna me da igual como te la corras pero buscame un extintor ya mi pobre hijo salió por toda la paterna y al rato la señora seguía dentro y yo dentro de la casa la señora todo esto fue una película de ciencia ficción yo le decía señora que me salga y ella pero apágueme el fuego apágueme el fuego digo sí pero si no me sale no puedo la señora lloraba gritaba 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 pero yo lo que quiero es que me apaguen el fuego tú visteis la calma en ese momento sí 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 yo señora vámonos hasta que le dije a una vecina digo ¿cómo se llama la señora? dice Juani digo pues me metí para adentro y le dije Juani venga vámonos para afuera no la conocías de nada no a ver la conocía de hola adiós buenos días buenas tardes pero no tenía ninguna relación con ella Eva vamos decididamente me salvó la vida es que gracias a ella estoy aquí es verdad porque yo no quería salir y ella fue la que me sacó del incendio y entonces en esto siento a mi hijo que dice mamá ya estoy aquí entonces entré y le dije Juana ya tiene que salir bájenme las escaleras que ya me encargo yo vino mi hijo con el extintor me agaché llegué hasta la cocina terminé de apagar lo que me quedaba por apagar y nada y salí cuando salí estaba todo negro ¿cuántas horas pasaron en ese tramo? ¿horas? ¿minutos? minutos minutos porque eso fue a las ocho y cuarto ocho y veinte y yo a las nueve y media ya estaba en el hospital ¿cómo se llama la persona que le salvaste la vida? Juana Juani sí oye ¿y has hablado con ella después de eso? sí hablamos mucho ¿y no es mejor que lo hables aquí? ¡que entre Juani! ¡no me digas que vino! ¡no me digas que no ibas a venir! ya ves es así las cosas son así Juani buenas tardes buenas tardes ¿ahí estás con tu heroína? sí mi salvadora ella te salvó la vida de alguna forma sí y su hijo porque el hijo fue el que me oyó gritando ¿cómo recuerdas ese día Juani? yo lo único que recuerdo de ese día es que me dijo si yo solamente puse la sartén porque iba a hacer una tortilla porque me iba a ir a la playa y de repente empezó el fuego eso fue lo que me dijo yo nada preparando para hacer una tortilla para irme con mi nieta Cataiza a la playa y nada y en esto que estaba en la cocina y veo digamos que el baño está frente a la cocina y veía como una luz en el espejo digo ¿y hasta ahora? y nada cuando miré y veo un reflejo como de luz y me asomo y veo nada estaba el extractor y le había caído una verguilla así con un poquito de fuego y nada tranquila abrí la ventana a la cocina y digo ¿alguien tiene un extintor? abrí la ventana a la cocina me vengo me voy a la puerta de la calle y digo ¿alguien tiene un extintor? pero es que era poquito y cogí una manta y todo y no se apagaba y tal y entonces cogió el incendio en pijama creo yo sí claro y entonces entré y volví para adentro porque como era fuego un poco volví pero cuando volví ya aquello ya vamos ahora te lo tomas un poco a broma y de hecho sonríes y sonríes las dos pero meterse en esa situación en ese momento horrible no se lo deseo a nadie tiene que ser tremendo porque de repente la cocina era claro pero es que abrí la ventana viendo la fotografía de cómo se quedó la casa y es terrible horrible es terrible hasta el techo se cayó cuando ves tu casa a la vez de esa forma ¿qué piensas? mira las fotos para que lo vea bien ahí las tienes en la pantalla no parece ni que horrible es que a mí me pasaba porque yo ponía y gracias que estaba sola le ponía las mantas encima y yo decía ¿por qué corre el fuego? ¿por qué corre el fuego? entonces cuando ya más o menos pude ver entrever algo había sido porque al caerse el extintor al quemarse la verga ¿sabes? el extractor tiene el el fieltro el fieltro ese entonces eso era lo que hacía que las llamas no se apagaran sino que se estuvieran más Juani cuando ves esa imagen ¿qué se te pasa por la cabeza? que estoy viva de milagro pero me encantó porque cuando yo gritaba alguien tiene un extintor alguien tiene un extintor y de repente aparece ella aparece muchos vecinos pero todos a mirar yo creo que lo mejor es que no me lo cuentes a mí agradeceselo a Eva que fue en este caso quien te salvó cógele la mano si quieres lo que quieras hacer ella sabe que le debo la vida a cada momento se lo digo vamos a crear un clima de recordar ese momento y un poco pues de decirle lo mucho que la quiere estaré agradecida eternamente que me ha dolido mucho que ella no sea mi vecina pero que bueno que siempre estábamos ahí siempre estamos en contacto y bueno y gracias gracias y a tu hijo porque lo más que me gustó tengo que decirlo el uniforme que trajo un pantalón corto y un sujetador y con eso me apagó el fuego luego es que me acabas de romper todo el momento mi madre mía es una jabata yo cuando me vi cuando ya apagué todo que se acabó todo y pues claro yo subí las escaleras y vi un montón de hombres y lo único que oía es baja baja y yo decía y nadie hace nada y todo el mundo baja y ella para adentro y claro yo subí me metí la apagué y cuando ya estoy en la escalera que ya había acabado todo y tal llego así me miro y dije mi hijo traeme una blusa traeme una blusa porque estaba con un pantalón del pijama y con el sujetador y todo eso de hacer deporte pero Eva escúcheme un momento que ni lo piensa o sea no solo te valió Eva por un hombre desangrado que lo salvaste un incendio el de el de Juani y también sí ayudaste a una mujer embarazada sí a nacer a ser su niño sí pero mujer ¿te pusiste el traje de Superman o algo? no lo que pasa que fue un un día de noviembre el 1 de noviembre bajábamos mata mi compañero y yo y de repente vemos un 127 con los cuatro intermitentes digo ¿qué le pasa a este hombre? me puse al lado le digo caballero ¿tiene algún problema? mi mujer que va a dar a luz digo vale pues sígame le pusimos las luces la sirena bajamos mata Buenos Aires autovía cuando estamos en la autovía siento pim 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 cuando paramos el coche y me dice el hombre dice ¿qué viene? digo pues atiéndole usted dice no, no, no yo no yo no le dije pues esta es la mía que me hace ilusión a mí y eché el sillón para atrás eché el respaldo para atrás y le dije digo bueno pues si no me va a ayudar nadie pues ya mi compañero se puso así en la puerta jovencito y le dije señora empuje empujó el niño venía con una vuelta de cordón le dije no empuje más le quitamos el cordón y le dije ahora y terminó de nacer el niño se lo puse se lo puse aquí le amarré el cordón con el cordón de este pato vamos que hiciste de comadrona sí es uno de los servicios yo creo que te equivocaste de profesión deberías haber hecho medicina no a mí me gusta la que tengo claro que sí claro que sí policía porque es lo que me gusta además estoy muy orgullosa hombre lo que está claro aunque la gente nos critica que si tal que si somos los otros no mujer lo que está claro es que eres una auténtica heroína muchísimas gracias gracias a todos por estar aquí yo tengo una heroína también esperándome bueno a dos Rebeca Wendy tú también eres el nuestro claro que sí nuestro héroe José nos ha encantado conocer las historias de héroes y sobre todo yo me quedo con Eva esa mujer que ha nudo poner en peligro su vida que ayudó a su vecina qué orgullo de cuerpo de policía local Eva de verdad felicidades valor coraje carácter para ayudar a los demás seguro que va a seguir así salvando muchas vidas ojalá que no tenga que verse en esos percances pero que muchas felicidades Eva gracias a personas como ella y nosotros 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 les vamos a mostrar a ustedes las imágenes pues más llamativas que nosotros hemos querido emitir en esta última parte del programa porque nosotros ya se los pedíamos que nos enviaran fotografías del tiempo en Canarias porque nosotros aquí en este plato no podemos verlas así que vamos con esta primera fotografía que nos envía Emilio desde el mirador de Igualero en Vallehermoso desde la isla de la Gomera con esas tuneras miren qué bonita y también vamos a mostrarles otra fotografía que nos envía Tara Hernández desde la isla de la Graciosa ahí tienen también aprovechando esta fotografía las redes sociales tienen nuestro número de WhatsApp tienen nuestro Instagram tienen nuestro Twitter y nuestro Facebook con lo fácil que hoy en día ponerse en contacto con nosotros y así nos envían esa fotografía y esa es mi asignatura pendiente la Graciosa yo no sé si ustedes han estado en la Graciosa es una maravilla pero esa es mi asignatura pendiente yo estuve este verano y es impresionante pues el próximo verano o cuando se pueda un fin de semana estamos juntas que yo no he ido pues tampoco a mí me excluyen a descubrir la Graciosa pero bueno que se quiere irle compañía bueno ustedes ¿quieren saber el tiempo para mañana? claro que sí bueno pues vamos a ver el mapa del tiempo porque todo apunta que vamos a tener ambiente otoñal de forma desapacible con muchas nubes viento, lluvia repartida de forma desigual por el norte lloverá en todas las islas prácticamente las precipitaciones más destacables se esperan en las medianías del nordeste de La Palma y de Tenerife y en parte de las medianías del norte de Gran Canaria las temperaturas van a ser algo más frescas el tiempo soplará del nordeste de moderado a fuerte y habrá mal estado de la mar casi generalizado en prácticamente todo el archipiélago para la jornada de mañana jueves y ahora les traigo un vídeo y me tengo que poner serio porque el Ceprona pudo denunciar gracias a un vídeo que se hizo viral en las redes y que hoy ha estado en toda la programación de Televisión Canaria incluso en los informativos de tres chicos que se fueron de pesca y cometieron numerosas infracciones vamos a ver pesquita nuestra día 4 o 5 de octubre del 18 zona de Faro Jandía aquí el amigo José y muestra con orgullo todos esos peces se excedieron en la capacidad máxima que se puede capturar la capacidad máxima de pesca recreativa es 5 kilos por persona y se excedieron ahí lo están viendo y además el patrón del barco no tenía los permisos necesarios para realizar este tipo de modalidad este tipo de pesca es decir los tres estos tres personajes que han salido en este vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales gracias a ellos los pudieron denunciar están denunciados están denunciados ya incluso ahora les puede caer una multa de 30 euros hasta 60 mil euros así que hay que cuidar nuestro medio ambiente hay que concienciarse de ello hay que concienciarse también sobre todo de las vueltas que le puede dar la vida a uno solo por poner un vídeo en las redes sociales y es que las redes sociales están revolucionando todo puedes poner un vídeo entre amigos quizás entre nosotros que también lo hemos hecho y fíjese usted alardeando de esa captura porque era una modalidad de pesca deportiva el CEPRONA los identifica y ahora van a tener que responder pues con unas multas que oscilan entre los 30 y 60 mil euros y 60 mil euros es muy sencillo señores solo hay que respetar las normas y guardar la forma simplemente eso nada más claro porque es que esta pesca atenta directamente contra nuestros ecosistemas marinos así que por favor cuidemos nuestro medio ambiente nuestro entorno nosotros nos vamos a volver a venir mañana mañana será jueves pero volveremos a estar con ustedes aquí o juerne o juerne o casi juerne que pasen una buena noche buenas tardes Canarias hasta mañana hasta mañana hasta mañana